... Bien, buenas tardes. Ya les dijimos que el programa de hoy no era un programa normal. Ahí dentro están los invitados de esta tarde que no saben lo que se le viene a decir. De hecho no saben ni que hemos empezado el programa, fan. Y tenemos también a María. Están dentro y nosotros fuera. Sí, muy bien, muy hábil. Bueno, tenemos a María. Ella viene a cumplir el sueño de su vida. Gracias al programa consiguió acabar con sus problemas de nervios, de ansiedad y encontró la estabilidad y la felicidad que necesitaba junto a Paco. Hoy vienen a celebrar su cuarto aniversario dándose el sí quiero aquí en el programa. Qué mayores, qué mayores. Estamos cuatro años, por favor. Pero llevamos muy bien, ¿eh? Sí, llevamos muy bien. Pero, público, sepan ustedes que esta mujer tuvo una boda lamentable. No tiene ni un solo recuerdo bueno de aquel día. Nos lo dijo y dijimos, nada, manos a la obra. Aquí hay que hacer que nosotros le traeremos a ella, que estamos muy contentos de que tengan esos cuatro años de estar juntos, de que celebren aquí esas bodas que hacemos nosotros. Y hemos buscado ideas. A ver, ¿dónde podríamos casarlos? Y hemos dicho, ¿por qué no buscamos una iglesia? Una iglesia... Entonces, fíjense, hay verdaderas maravillas. Maravillas. Y algo muy, muy diferente. De hecho, pueden ver ahora mismo una iglesia hinchable. Ahí la van a ver. Esa es. Una auténtica maravilla. O sea, ustedes con sus arbotantes, su ábside, su campanario, vidrieras. Incluso el órgano para tocar la marcha nucial. Te tocan el órgano. ¿También? Con la marcha nucial. Yo no sé para qué digo. Bueno, caben hasta 60 invitados, porque son 8 metros de alto por hasta 12 metros de largo. Vamos, una barbaridad. Y cuando está la cosa cortita, oye, pues dice, pues yo vuelvo a organizar y alquilo esta iglesia, Juan, y quedas como un rey. Lo que pasa es que nosotros, verán ustedes, esta iglesia que ustedes han visto no está en España. Lo pillaba un poquito lejos. Y no, y no podíamos dejar. Teníamos que inventarnos algo para que ella tuviese esa sensación que queríamos que esté en un sitio único. Y claro, buscando esa iglesia, fíjense, qué pena. Lo que hemos conseguido. No, está bien, está bien. Juan, un castillo de princesa. El castillo de camelón. Un castillo de princesa. La mesa redonda, Arturo. Aquí lo tienen ustedes. ¡Qué bonito! Pero los compañeros haciendo el tanto, esto no tiene remedio. O sea, que podemos conseguirlo. Pero Arturo, pero ¿qué hacéis? Y esto lo mire. A ver. Pero tú también te casas, Arturo. ¿Pero qué hacemos? ¿La bola con esto? La boda, claro, Juan. Pero aquí no se pueden subir las invitadas ni la novia con tacón. ¿Cómo que no? Espérate, esto claro que se puede subir. Mira tú. Pero con tacón no. ¿Me sujetas? Por favor, ponte los zapatos otra vez. Sujetame el pinganillo. Ponte los zapatos. Para en medio, ayúdame. A ver, ¿tú crees que la novia puede estar aquí? ¿La novia cómo va a estar ahí? Yo me parece... Esto parece feria, ¿eh? A ver, esto no es una boda. Pero si esto es una feria. ¡Súbete, Juan! Este es el sonido de la feria. Ahora sí, ¿no? La tómbola. ¡Ah, sí! El sonido de los coches de chocos, me gusta. A ver, a ver, ¿qué hace aquí? Todo es absurdo. Yo creo que es una boda. Aquí se tiene que casar esa pareja. ¿Usted qué? ¿Pero la vais a subir ahí a la pareja? Hombre, claro. Antonio, macho. ¡Vamos! Tú tienes familia. Yo me voy a salir ya. Bueno, esto, nada de lo que está ocurriendo aquí lo están viendo ahí dentro. Ella no sabe ni a lo que viene, ni a dónde viene, porque hemos procurado que no se entere de nada. Vestida, muy guapa, vestida para la ocasión. Vamos a intentar celebrar. ¿Te has puesto ya los zapatos? Sí, ya me he puesto los zapatos. ¡Uy, ya se nota! Se nota. Ha sido un momento durísimo. ¡Qué malo eres, Juan! Bueno, pero ella ahí dentro no sabe nada. No sabe nada, absolutamente nada. Oye, me va a gustar el ambiente de la feria. ¡Tiro, tiro, tiro! Eso me ha encantado. Yo estoy muerta, Juan. Bien, ya tenemos la imitación de Castillo, ¿vale? No sirve de iglesia, no sirve de iglesia, Juan. No sirve, sí, no sirve. Tenemos ahí el atril, tenemos las sillas, los invitados que van a venir. Pues mira, voy a beber un poquito de agua. ¿Qué nos queda? Pues saber que tenemos que entrar. Sí. Saludar a nuestros invitados. Y no dar a entender nada de lo que pasa aquí. Nada, nada. Para que ella no sospeche nada de que tenemos algo inolvidable. Yo estoy segura de que no se lo va a olvidar nunca. Pues vamos a entrar, saludamos tú mismo, como si tal y cual. Como siempre. Venga, pues vámonos, toma. Tú no quieres agua, ¿no? No, no es verdad. Bueno, pues vamos a irnos tal cual. Sí, tranquila, tranquila. Qué calor hace que hay. Qué calor, ¿verdad? Cómo me gusta oficiar bodas en el exterior de nuestros estudios. Con esta horita. ¿Tú crees que le gustara María, Juan? Sí, lo que te digo, sí. Tú seguro, fenomenal. Yo creo, tú como maestro de ceremonia tienes que inaugurarlo, Juan. Sí, claro, ya te digo. Ya tenemos dentro de los estudios. El público mira. Oye, empieza a sospechar, está mirando. Nos va llevando Antonio. Antonio que tiene mucho mérito porque va continuamente andando de espalas. Antonio va hacia atrás. Él tiene un detector en la parte posterior de donde acaba la columna. Oye, qué tinta más buena tiene todo lo contrario. ¿Cómo está? Buenas tardes, público. Público, buenas tardes. A ver, cuidado con el cable, no lo pises. Ya estamos en plato. Oye, ¿qué nota, qué fresquito? Qué guapísima está. Qué guapísima está. Bueno, aquí está preparada la novia morena y todo. La novia le va a dar algo. ¿Que la novia le va a dar algo? No, no. ¿Estás nerviosa? No, ya verás que no. Normal, normal. Deslocación, es lo que tiene. Ya verás que va a quedar estupendamente. Además viene muy guapa. Así es. Muchas gracias. Muy original. ¿Al público le gusta este vestido? Sí. Luego le daremos uno a cada una, ¿vale? Venga, lo digo porque... Por lo que sí le vamos a dar la gracia y la bienvenida a nuestro público que esta tarde nos acompaña desde Sevilla. ¡Bienvenido! Siempre viene una que dice, no, yo no vengo de Sevilla. Yo vengo de Sevilla. Hombre, ya, en general, cariños. Una, no, 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 pero que yo no, eh, que yo no, que vale, que vale. Hay una que no viene de Sevilla, ¿vale? Bueno, pero creo que todos han contribuido, eso sí, con las familias que más lo necesitan. Como siempre, esa aportación al Banco de Alimentos. Ahí la tienes, le damos las gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahí estoy viendo, yo no sé si es merienda o qué, Juan y medio. No, sí, sí, porque... Cuéntame. Fíjate, son tartas que tienen un cierto aire nupcial. ¿Ah, sí? Hay una tarta blanca, hay una tarta blanca, una tarta blanca, una tarta negra. Y es verdad. Y mira, de enlace. ¡Oh, qué bonito! Pero tú has visto cómo está la gente por la labor, cómo están ambientando este día tan importante para ti. Ya está emocionada, María, ella, mira. Bueno. Bueno, y tenemos otra tarta ahí con la pinta, con una cara de Juan y medio. Y es que tenemos que recordarles que Juan y medio esta misma noche recibirá el premio al mejor presentador de las televisiones autonómicas. ¡Bravo! ¡Eva aquí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Como ya les dijimos, hace ya alguna semana. Sí, es verdad. Oye, no es un premio cualquiera, es un premio que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión por su labor como presentador en La Tarde Aquí y Ahora. ¡A mí me estoy yo ahí! Y menuda noche, y para nosotros es todo un orgullo, nos hace muy felices que Juan y medio sea el mejor presentador del mundo mundial. Sí, según se entre la mano derecha. Bien, pero a lo que vamos, tenemos invitados, tenemos un programa, mira qué cosas me han hecho hacer en este programa. Una trayectoria penosa. Bien, pero vamos a lo que nos interesa. Ahora, tenemos la suerte de ser premiados cada tarde, lo digo, y no me cansaré jamás. Imagínense que me hubieran dado este premio y que no nos viera ni el gato. ¿Para qué quieres el premio? Un poquito más, sí. El premio está en que ustedes no paran de hacernos líderes una tarde con otra, una tarde con otra, y también menuda noche. Líder casi todos los vienen. Entonces, ese es el premio verdadero. Eso y que todas las tardes conocemos gente como la que hoy viene aquí al programa. Así es. Aquí tenemos ya sentada a María, ustedes la ven bellísima, ahora la vamos a presentar. Pero esta tarde también se va a sentar con nosotros a Adoración. Ella tiene 82 años, viene desde Málaga y nos contaba que había quedado hundida tras el fallecimiento de su marido. Totalmente hundida. Pero gracias a Canal Sur encontró a un compañero fabuloso, a Agustín. Ha podido cambiar el rumbo de su vida, bueno, tanto que es una pareja que no para. De hecho, ganan hasta concursos de baile, luego nos lo van a contar. Es una historia que tendría que... No como las de Sevilla, que no bailan nada. ¡Qué dura soy pa' bailar! Bueno, tú no, tú no, no te des por enterar porque tú no eres de Sevilla, ahora sí. Esa se mete en el grupo cuando quiere, se sale, hasta donde le da la gana. Bueno, y tenemos también a Mercedes, pero no va a estar Mercedes aquí. ¿Por qué? Vamos a estar en casa de Mercedes, en directo. ¿Queréis ir a casa de Mercedes? ¡Claro que queremos ir a casa de Mercedes! Venga, ir cogiendo ya, iros por delante, ahora vamos nosotros. Mercedes, una invitada que tuvo aquí un encuentro con Frasquito, un hombre que no tuvo mucha suerte con su lista. Ellos tuvieron aquí una cita con Mercadillo de Fondo Incluido. Parece la Casta Fiori, de Tintín. Mira que feliz está ahí. Y tenemos que saber si ese encuentro salió todo lo bien que ellos querían, y que nosotros queríamos también, por supuesto. Así que eso va a ser dentro de un ratito. Porque tenemos ya aquí sentada y muy, muy guapa a María. Un placer tenerte, María. Gracias. Madre mía, también ella sabe lo que es la soledad, también lo pasó muy mal cuando perdió a su pareja. Y sabe lo que es la soledad, el desánimo, y también sabe muy bien lo que es estar en la gloria. Porque has encontrado a un compañero fabuloso. Viene a cumplir su aniversario, a celebrarlo con nosotros, y a cumplir un sueño. No, pero esto, ¿tiene algo que ver con este sonido? A ver, a ver. Hay fuego en algún lado, eso es de fuego. Entierro, ¿qué es eso? Que va poco a boda, Juan, ese es de boda. Ah, boda. Boda. Que poco me han tocado a mí las campanas para boda. Que poco. Pero te dejo ya charlando con María, que tiene muchas cosas que contarte. Tenemos boda, público, tenemos boda. Con lo que os va una boda, ¿eh? Madre mía. A ti te va de miedo. No, a ti no, porque tú no eres de Sevilla, pero al resto sí. Bien. Te dejo conmigo. Vamos a ver si nos situamos. Tenemos boda. Sí. Hay un lío gordo ahí fuera. Esto está medio organizado. Hombre, sí, yo tengo que dar algunos retos. Entonces tú que eres tan organizadita. Es que me encanta, yo soy muy organizada. Sí, es verdad. Claro. Lleva de bodas a organizar. Oye, pues todas salen a pedir de boca, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que... ¿Has conseguido organizarla? Organiza todo esto que hay que preparar toda la boda que yo me quedo aquí con ella. ¿Pero la tuya ahora? La de mi abuela, la de acuerdo. La de mi abuela. Bueno. Pero a ver, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo qué sé, lleva una semana así. Lleva... Una semana mala, mala. ¿Una semana mala, mala o los últimos cuatro años con este hombre? No, esos últimos cuatro años con ese hombre no es malo, maravilloso. Maravilloso. Bueno, esta mujer de 63 años, divorciada, un hijo, reside en Córdoba, es portuguesa. Sí. Dice venir a cumplir el sueño de su vida porque... Yo no sé si ustedes recordarán la historia de esta mujer, es una persona que había sufrido mucho, nos lo contaste antes de venir aquí a Platón. Tú decías que la soledad te tenía muy mal, ¿qué te pasaba? Ay, Juan, después de haber muerto mi pareja, me quedé sola prácticamente, ¿no? Desesperada, me quedé... ¿Paseando el perro? El perro, con mi perrito, los parques en parques, casa de una amiga, casa de la otra, porque mi hijo me recogió en su casa, me dio una habitación, pero él tiene su vida, su pareja, y entonces yo iba a hablar de otro, Juan, y mi amiga me llamaba, María, ven te voy a comer aquí, y la otra, la Rafa, María, otro, ven a comer aquí, y ese andaba yo desesperada, no sabía qué hacer. Pero eso no fue un mes ni dos, fueron tres años. No, 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 tres años largos, sí, tres años largos que ya no sabía qué hacer. ¿Qué ha pasado en estos últimos cuatro años? Ay, Juan, me ha cambiado como la noche a la mañana. Ha sido lo mejor en mi vida haber conocido a este hombre, sí. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Tenías problemas de nervios? Sí, sí. ¿Te daba ansiedad? Sí, sí, sufría de corazón, me daba siempre... Efectivamente, taquicardias. Taquicardias. ¿Y ahora qué ha pasado con todo eso? Nada, nada. Ahora tiene él las taquicardias, ¿no? La tiene, sí, 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 es verdad. ¿Qué habilidad tenéis para pasar la taquicardia vuestra al otro? Eso es natural. ¿Estoy mintiendo? No. Mira cómo saben ellas, cómo saben ellas, bueno. Bueno, y todo gracias, no solo a ti. No. Tu amiga Rafi fue la que te apuntó. Sí, sí, una de las mismas amigas de Córdoba, ella tenía un restaurante y entonces me dice, María, hoy ha hecho lentejas, vente a comer con nosotros. Y entonces subí arriba al restaurante de ella, nos sentamos en una mesa comiendo frente a la tele y víamos siempre el programa dos o' y medio. Y ese día salía un señor y me dice, ella así, María, ¿por qué no llamas ahí? A veces conozco con un señor y yo, yo, qué sé, yo, no sé, mi vida me imaginaba, yo, yo qué sé, está aquí, de verdad que no, Juan. Y yo dice, ¿qué dice? Y yo, ay no, espera tú. Y se levantaba a la cabina y llamó por teléfono. Y yo digo... ¿Y tú creíste que era de broma? Sí, yo me acerqué, Rafi, tú no estás hablando con nadie, eso es todo mentira, ¿no? Y yo, bueno, bueno, ya veremos a ver. Y le dejó mi teléfono. Bueno, yo al día siguiente, tan tranquilo como siempre, cojo a mi perrito y voy para casa, porque doy la vuelta al parque, y voy para casa de mi amiga Pepa, sacamos las dos los perros. Y en esto que suena el teléfono, Juan, y yo, dígame, y dice María, yo sí, y dice, le llamamos de Canal Sur, me despolomé. ¿En qué metro? ¿Te caíste al suelo? Sí, arriba de la capota. ¿Y fue cuando aplastó al perro? Sí. No. O sea, la llamada de Canal Sur se cargó el perro. ¿Le pasó algo al perro? No, que vaya, me despolomé la capota de un coche, toda nerviosa. ¿Es cierto que te dio tan nervio que te mareaste o te caíste? Sí, 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 y fue un maredo, los libros que me dijeron me quedé floja y me despolomé ahí. Y después pasó una señora en que le dice, María, ¿te pasa algo? No, 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 es una noticia que tuve yo. Y voy corriendo a casa de mi amiga Pepa, doctor. ¿Llorando a casa de tu amiga que pensó que había pasado algo gordo? Sí, y yo, Pepa, Pepa, grito. Y la mujer se asoma a la puerta y dice, María, ¿qué te pasa? Por Dios, nada, que me llamaron de Canal Sur, que es lo que dijo la rafia de Acierto. Que me voy a ganar su... Bueno, pues cuando esta mujer vino al programa dejó bien claro que buscaba a un hombre que estuviera libre. Porque durante 35 años esta mujer se había conformado con el tiempo que le dedicaba. Vamos a recordarlo. La tradición familiar es, cumples 15 años a la calle, a la capital, a buscarte un trabajo. Sí, sí, interna, me meto interna en caso de un médico a trabajar. Y como ya tienes trabajo, lo siguiente es buscarte. Bueno, tardaron poco en buscarme novio. Novio. La primera vez que hablas con él, ¿qué te dice? Me pide matrimonio. ¿Te casas con qué edad para que la gente se sitúe? Me casé a 16 años. ¿16 años? Sí. ¿Cuántas veces habías visto a tu marido antes de la boda? Pues unas 4 o 5 veces, no creo que más. 4 o 5 veces. ¿En algún momento a solas? No, siempre con mi madre. Pues la noche de boda, nada. Yo me metí en la cama, me tapé y ya está. Y no me he enterado de nada. Me levanté y me voy a dormir para mi abuela que tenía 90 años. Ahí estaba yo feliz de la vida. O sea, él acabó con su cometido y tú te levantaste y te fuiste con la abuela. Sí, me fui con mi abuela a dormir. ¿A ti nadie te explicó cómo venían los niños? No, nunca, nunca. Cuando alguna hermana mía o alguna vecina daba luz, nosotros en mi pueblo tenemos una base americana que es la Alza Soria. Ahí pasaban muchos aviones de esos de guerra, ¿no? A la base. Y resulta que cuando yo preguntaba a mamá, mira la hermana que ya tuvo bebé, ¿por dónde viene? Y dice, ¿qué ha pasado? Dice, mira, ¿has visto el avión que pasa por ahí? Por el avión. Tira una cajita y va a ver, llegáis. O sea, que tú te querías que tenías un globo que soltabas y avisabas al avión que venía a él. De verdad, de paracaídas, no cajitas, sí. No quería seguir con su marido, se vio libre y decide, atención, marcharse, dejar Madeira y te vas a Mozambique. Me vas a Mozambique, sí. Y de repente en Mozambique un hombre se fija en ti. ¿Alguien que está piropos, de dónde puede ser? Allí en África, ¿de dónde era? De cordobés. Cordobés, tú no querías saber nada de este hombre porque te enteraste que él estaba... Sí, ya puedo empezar a hablar, nada más de hablar, yo sé que él estaba casado, sí. Pues a los cuatro años me ha dicho, mira María, a mí me gusta mucho y eso es lo que hay. Quiero que se me dé un hijo, quiero tener un hijo contigo porque su mujer no podía tener hijos. ¿Y su mujer qué decía de tener un hijo? Pues nada, ella lo quería tanto y yo también lo quería, así que no aguantaba a mi lado. Y cuando el niño veía a la otra señora que estaba con su padre... Sí, su padre decía, mira, esa es tu tita. ¿La tita? Sí. Y esa es tu mamá. Yo no me he podido tener hijos con la tita, pero ya está. ¿Cuánto tiempo fue en total? Esto, un año y pico ya me tuvo que venir. No, no, digo en total tu relación con este hombre. Mi relación, casi 37 años. ¿Le gustaría a esta señora vivir las cosas que aún no ha vivido por haberle sido fiel a este hombre a lo largo de toda una vida? ¿Y buscas un hombre cómo? Que sea buena persona, que tenga buenos sentimientos, porque yo me gusta... Que esté libre, has dicho. Está libre, por supuesto que esté libre. Bueno, y por lo que sabemos, ese hombre que has conocido, ¿estaba libre? Sí, estaba libre. ¿Cuántas llamadas recibiste? 53, Juan. A ver. Voy a interrumpir, pero es que, Juan, estoy preparando y necesitaría la colaboración del público. De momento, quiero llevarme a unas siete personas del público que sean tan amables que se vengan conmigo. Esto hay que hacerlo así, en directo. Sí, sí, hay que hacerlo así, Juan. Porque es que si no, no me salen las cosas. Sí, no, no, ya te digo. Vale, así, así, perfecto. A ver, por favor, señoras que tengan laca, salgan al exterior. Señoras con laca. Ah, sí, laca, que está muy guapa. Están llevándose al exterior de nuestros estudios a señoras que tengan laca. Sí. Uy, con la pena que yo tenía de verte en persona. Pues mira tú, venga, vamos a ir. Quizá es la última vez que vemos con vida a esas personas. Nunca se sabe. Bueno, pues, ese hombre estaba libre. Esta señora recibió 53 llamadas, pero no tuvo que llamar a todos. No, no, no. Porque tú llegaste y besaste el santo hija mía. Sí, señor. Ya en la salita, aquí, cuando antiguamente establecíamos comunicación, ya hablaste con este hombre. Sí, había hablado con él. ¿Qué tal fue la conversación? Muy, muy bien. Hubo algo, algo que me gustó. Que te gustó. Por ejemplo, ¿le gustaba el campo? Sí. ¿La playa? Sí. ¿Tenía animales? Sí, mucho. Hombre, según tú, tranquilo. Tranquilo, sin nervios, cariñosos, buenos, todos, todos. Llega el fin de semana y te invita a dónde? A venir a conocerlo, a su casa. A su pueblo. Sí. Viene al programa el día 2, señoras, y el día 5 ya estaba conociéndola. Sí. ¿Está la gente desesperada y sola o no? Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Tres días. A los tres días te metiste allí. Sí, sí, vine, nos quedamos de recoger más la estación. ¿Preparaste tu maleta? Sí, preparé. ¿Y tu amiga te empaquetó y te metió al tren? Sí, 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 me metió al tren. Dijo, una que me he quitado en medio. Sí, sí, sí. No creo, pero bueno. Y entonces él me ha dicho... ¿Es cierto que tú ibas temblando? Juan, si yo perdí en esos días 5 kilos, había perdido yo. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba cuando llegué a la estación. Yo me puse ahí al lado donde se fuma así. ¿Quién le me ha dicho? Espérame en la puerta. Y yo te irritaba. Cada vez que veía cercarse a alguien para comer, colía, que iba a comer ahí la colía. O sea, tú te pusiste al lado del 6 y 0 y no paraban de venir hombres que parecían que venían a hablar contigo y apagaban el cigarro. Y yo para mi interior, ay, Dios mío, Dios mío, como sea así, me voy corriendo para corda. Y no llegaba. No llegaba, no llegaba. Hasta que ya le llamé por teléfono y dijo, ¿qué pasa, Paco? Ay, perdóname, es que yo he tenido que... Se me ha hecho tarde y eso, espérame, no te muevas de ahí. Y entonces yo le dije, mira, voy a cruzar y voy a parque. Había un parque enfrente de la estación. Yo me siento ahí y te espero porque aquí estoy temblando, que no estoy a gusto aquí. Y así fue, me fui, crucé, me senté ahí en un bordillo. ¿Y llega este hombre? Y veo un señor que va así todo embalado para la puerta de la estación. Hasta que se acordó que yo le había dicho que me quedaba en el parque. Y da la vuelta corriendo y viene, porque él ha dicho, yo he dicho, ¿tú quieres que diga cómo voy vestida? Y él me dice, no, que yo te vi la tele y yo ya no. Yo te conozco. Él te conocía a ti, tú a él no. Primera impresión, dice ella, no es un hombre como los que se ve... O sea, lo que tú piensas del hombre que quieres conocer, que te ha ilusionado, de película no era. No, no era de película, no. O sea, no era ni de película del oeste, ni de guerra, ni de piratas. No, Juan. Era película de terror. De terror. O no, vamos a preguntarle. ¿Era muy feo? No, no era feo, pero no era esa cosa que esperaba yo. Eso. No era eso lo que esperaba yo. ¿Ves? Y se vino derecho a mí y me dio ese... Soy Paco. Me dio un beso, así, en la cara, nos damos un beso, nos saludamos. Tú dices que en vez de ponerte nerviosa, te tranquilizaste. Sí, sí, sí. Y a raíz de ella le dijo, venga. A ver si te echó algo en el beso. Ah, yo no sé, a lo mejor, a lo mejor, Machado, yo no sé. Yo sé que la cosa que tenía aquí dentro, ese sufrimiento tan grande que yo tenía, eso voló como arte de magia. Eso desapareció. Vamos a decirle al público que el encuentro continuó de una manera poco romántica, porque se la llevó directamente... A macro. A un supermercado. Me llevó ahí, compró, cargó, que era para quedarme ya y... Y tú, ella le pregunta, ¿me puedes decir para qué estás comprando esta cantidad, esta barbaridad de cosas? Y le dice él, para que no te falte de nada. De verdad que sí. Muy bien, hay una señora que aplaude. División de opinión. Luego ya una anima a las otras. Y es como la pirotecnia, por simpatía flota todo. Voy a patentar yo esto, voy a ir con mi carrito a las citas. Aquí tienes chópeda, aquí salchichón, aquí tienes queso, lata, lo que tú quieras. Bueno, el caso es que él dijo, estoy cogiendo provisiones por si decides quedarme. Y no voy a ir a corto. Bueno, vive, dices tú, como en un cortijo. Sí, en un cortijo, sí. Por favor, compañeros, tenemos que hablar un poquito más bajo, porque yo tengo un lío aquí, no sé lo que pasa con la celebración y la organización. Aquí me despisto un poco, perdonadme. Bueno, tenía una casa grande. Sí. Con animales, tú la ves, primera impresión, ¿te gustó o no te gustó? Sí. Tú pensaste, como tantas señoras que son muy prácticas, no hay aquí nada que fregar. Sí, porque no, no pensé, porque a mí me gusta trabajar y me gusta estar siempre... Eso no era problema. ¿Qué tal fue el día? El día estupendo, maravilloso. Yo entré y vi todos esos animales, la casa tan grande y todo eso, y me gustó. ¿Tenías habitación propia, que es lo que quieren saber las de Sevilla? Sí, 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 sí. ¿Dónde dejaste la maleta? En una habitación con dos camas, en una habitación aparte. Vale, o sea, que tú ya sabes que esa era aparte, había otra. Sí, sí, no, 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 sí, había cuatro más, las dos. ¿Te llevó a cenar? Dos más, sí. Después dice, venga, vamos a prepararnos que te voy a paseo marítimo, fomos a cenar en un restaurante, muy bien, muy romántico, muy bueno. Sí, pero, di la verdad, de repente público, él llega, coge el brazo y le pone la mano por encima del hombro. ¿Qué hubierais hecho vosotras? Siempre hay alguien que está loco por enganchar a otro. En serio, ella dice que un poco tensa sí. Sí, iba así, así, para allá, así, con miedo, que vergüenza, ¿no? Pero, la verdad, al final me gustó, me gustó, sí. Bueno, dice que ella iba un poco avergonzada, y fíjense cómo estarían los dos, que llegan y dicen, llegan a la casa, se sientan los dos, se quedan mirándose, la primera noche que están juntos, y ¿saben ustedes lo que decidieron tomarse? Una tila. Sí, sí, igual, una tila. ¿Os tomasteis una tila? Sí, 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 señor. ¿Para los nervios? Para los nervios, sí. ¿Estabas nerviosa? Yo no, yo estaba muy tranquila. Él sí, estaba con los nerviositos, sí, yo no. Bueno, se tomaron su tila, se va a su dormitorio, se acuesta, y cuando está ya en la cama ahí tapada, mira a la puerta, y se da cuenta de que no habías echado... Eso es rojo, no hacía falta, no hacía falta. Público, si tú llegas a una casa, si ya ves que el otro se ha tomado la tila, y no echas el cerrojo, ¿qué pasa? Nada, nada. Pues no pasó nada que no vino. Nada. 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 Las de Sevilla solo quieren sangre y ellas quieren ambiente. Bueno, no pasó nada porque ella estuvo pendiente, fíjense si estaba, ella preocupa, que dice, como vaya al baño me salgo por la ventana. Pero no fue ni al baño. No, no, no salí, no salí de la habitación. ¿Dormiste bien? Yo sí dormí bien. Bueno. Y te despertó, te dio los buenos días, dile al público, porque esto ya no me atrevo a decirlo, ¿cómo te dio los buenos días? Pues cuando salí a preparar desayuno, besito aquí, besito ahí, buenos días, ¿qué? Ajá, claro. ¿Lo ves? Qué tierno. Qué nombre, es que muy bonito, respetuoso, considerado, bueno. Él se fue a trabajar. Sí. Y te dice al volver, prepara la nevera. Que nos vamos a la playa. Sí. ¿Y os fuisteis? Sí, sí, preparé la nevera, todos los hombrinos fuimos a la playa. Ahí en la playa nos echamos el arena, Juan, y parecíamos dos quinceaneros. Hablando, charlando de nuestras cosas, qué cosa más bonita. Yo me entró por el cuerpo, yo qué sé, porque será que no tuve, eso es muy romántica y nunca tuve esa cosita así, cariño de hombre. Sí, no te trataron nada bien, no podemos volver a contarlo, pero no puede terminar. Claro, ya lo sé. Y entonces eso para mí era como si estuviera yo viviendo mi juventud. Qué bonito, muy bonito, muy bonito. Pero llegó el momento que te tenías que volver a Córdoba. Sí. ¿El que te dijo vuélvete o quédate? No, él me dijo que me quedara un día más. Y yo dije que no, porque tenía que lo cargar en directo. ¿Cómo son las mujeres? Está ese hombre que la ha respetado, que ha llenado un carro de cosas por si se queda. Se la ha llevado a la playa y cuando llega el día siguiente que se puede quedar, dice ella. Yo tengo que ya seguir llamando a los hombres de la lista. ¿Qué les parece, público? ¿Y él qué dijo? Ah, pues nada le dio, creo que lo siento muy mal. ¿Otra fila? Sí, pero me llevó, me llevó, me pagó billete, me cogió billete de vuelta, de tren, para que vea. Nos sentamos a tomar un cafelito, me entra antes que saliera a tren y me dijo, María, espérate un poquito. Y salió afuera y me viene con un cartón de tabaco. Dice, para que te lleve, porque... Porque tú fumas. Yo fumo, sí, yo fumo. Y yo lo odio a tabaco. Y sin embargo, seguimos juntos y estoy enamorada. Se montó en el tren, llegó a Córdoba, va la amiga a esperarla a la estación, se queda mirando a la cara y dice... Pero sin mediar palabra, ¿eh? Tú estás enamorada. Sí, es verdad, ¿eh? Cuando veía a mi amiga bajada... No tenía ganas de colocarse conmigo. ...me veía todo con esa sorrisita y con ese cabello, dice, ay, mi amiga, se ha enamorado, que se ha enamorado. Y él te llamaba. ¿Qué has decidido? Sí, sí, pues decía, ¿qué has decidido? Espérate un poquito más. Y ya después ya yo no pude más. Llamé y fue el día 13. Le llamé y dije, vente a por mí. Un domingo. ¿Para qué le dijo vente a por mí? ¿Quieren saberlo? Para que las amigas opinaran. Sí. ¿Está claro? Sí. ¿Qué han dicho tus amigas? Ah, muy bien. La verdad que mi amiga Pepa lo cogieron y hizo... No, que tu amiga Pepa ya, como te había colocado, estaba feliz, claro. No, 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 porque no juega, él me quiere mucho. Y lo cogieron, que ya todo lo dirá, eh, con los brazos abiertos como si fuera yo, como si fuéramos de la familia. Y entonces nos llevó a acostar antes de la otra amiga mía, Rafa, la que llamó... Allí comisteis todos por la tarde, maleta. Sí. Y con él. Y el matrimonio, eso nos invitó a nosotros el almuerzo, nos invitó a comer, sí. Bueno. Y es la verdad que nos invitaron. María se fue con Paco y comenzaron una convivencia que va en estos momentos por el cuarto año. Se cumple ahora ese cuarto aniversario. Sí. Que culmina hoy con boda en plató. Pero claro, aquí lo único que falta es el novio que pase Paco. Este es el novio que lo he acompañado yo porque no haría falta, Juan. ¿Qué dices, cariño? La colaboración del público también. ¡Viva, viva! A ver, ahora necesito que me acompañen de 8 a 10 personas. Pero de 8 a 10. Ahora no, luego de 8 a 10. Pero tenemos, eh. Venga, vamos a ver, ¿quién se quiere levantar? Pero vais a dejar en pelota la grana. No te preocupes, Juan, que está todo controlado, aunque parezca que no. Bueno, mientras Eva se va aprovisionando de personal para el evento, ahí estamos. Hay que andar con cuidado. A la salida hay una persona repartiendo bastones. Ahí está, ellas se ríen, pero saben que es así. Mira, van saliendo mujeres, todas no son de Sevilla, hay alguna que no, pero... Venga, suerte, que lo paséis bien. Llamadme cuando lleguéis. Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a esta mujer para, cuando te han preguntado a las compañeras, decir que tú estás como si hubieras vuelto a nacer? Sí, estoy como, bueno, estoy viviendo una segunda vida. Porque yo lo que tenía en aquel momento no era vida. Y entonces estoy viviendo... Estabas amargado. Estaba totalmente amargado. Terminado. Por la noche ya para morirte. Por la noche yo me he llevado muchas, muchas noches de la habitación a la mesa a ver la televisión, a rezar porque soy católico, no me da vergüenza decirlo. Y esa era mi tarea por la noche, hasta que llegaba a las seis de la mañana y me iba a trabajar y ya me despejaba un poco. ¿Habéis congeniado muy bien? Sí, señor. Pero que bien. Vivís estupendamente, según dices tú, y la vida te ha cambiado totalmente. Vivimos muy bien. Nos llevamos muy bien. Estamos como dos niños chicos. No tenemos problemas de ningún tipo en relación a la pareja. Y yo para mí es una vida... ¿La convivencia es buena? Buenísima. Inmejorable. ¿Por qué dices que se ha pasado todo muy rápido en estos cuatro años? ¿Qué os pasa que decís que el tiempo que ha ido? Porque, Juan, si yo antes llevaba un año y me parecía un siglo y ahora llevo cuatro años y me parece que fue ayer mañana, yo me parece a mí, me parece a mí, como si hubiera sido ayer cuando yo fui a recoger la Córdoba. ¿No te has dado cuenta? No me doy cuenta. Es que yo digo hoy es lunes y al otro rato digo, si ya estamos en viernes otra vez, ¿dónde hemos echado la semana? Pero a ver, porque yo no sé cómo te has adaptado tú a la vida en el campo y al entorno de Paco. ¿Cómo has llevado tú ese proceso? Pues bien, yo pensé que iba a pasar más porque no hay vecinos, no hay nada más que el campo y los animales. ¿Te gustan los animales? Sí, me gustan. ¿Y cuidarlos? Sí, los cuido. ¿Y plantáis? Y planto, y planto, y quito de aquí, y pongo ahí, y recogí, cojo esterco, llevo carrito, yo todo, todo, limpo la guarra, todo. Lo único, público, que la playa está muy, muy lejos de donde ella vive. Al estar tan lejos, se hace difícil ir. ¿A cuánto está? Ya ves, se abre la puerta y se cae adentro el agua. ¿Les gustan a ustedes las casas que al abrir la puerta, que a veces del vestíbulo tienes que quitar un pulpo? A mí me ha pasado. Era una que tenía ahí en la sierra. ¿No conocen el pulpo de alta montaña? No. Estamos trabajando mucho ahí en Almería. Bueno, se ha adaptado bien. Cuando ella quiere va y se da un paseo hasta la playa, que la tiene muy cerca. Están muy tranquilos. Vienen el fin de semana, viene la familia. María. Sí, vienen mis hijos y mis nietos, sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Mis nietos se llevan con ella mejor que conmigo. Por mí no preguntan. Por ella, nada más que abre el portón, y María, y María, y corre que te pille en busca María. Sí, sí. Yo tengo un nietecillo que tiene cinco años, mi Jesús, y tiene delirio por María. Delirio. Pues qué bueno. Él no pregunta por nadie, nada más que por María. Corre que te pille en busca María. María. Tú tienes la ilusión de volver a casarte, María, porque tú, de tu primera boda, no tienes buen recuerdo. No, nada, nada. Nos has contado así por encima. Fue horrorosa. Nada, es como si no hubiera sido boda en la vida. La gente no recordará tu historia. Hay que decir que a ti te obligaron... A casarme. Con un hombre que te sacaba, ¿cuántos años? Ahí. ¿Era mucho mayor que tú? Los de madera, no. ¿Tú cuántos años tenías cuando te casaste? Con 16 años. 16 años. Iba a cumplir 17, claro. ¿Te tuvieron que dejar una blusa? Sí, una falda. Una falda, un zapato viejo, como quien dice, y una falda. ¿Y dos fotos? Nada, nada, nada. ¿Viaje de novio? Nada, Juan. Los padrines fueron los señores... ¿Tenías tu ajuar? ¿Tenías sábanas? Nada, nada. Ni una salanita, ni una toalla, nada, 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 Juan. Nada. ¿La noche de boda dónde fue? Ah, pues en mi cuarto, soltera. ¿En tu cuarto, soltera? En mi casa de mi madre, sí, claro. Pues sí. Y nada. ¿Tú sentías algo por ese hombre con el que te casaste? No, 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 nunca. Yo no lo quería, no. Yo creo que más bien me he casado para poder... Bueno, pues, yo me gustaría... Que yo era eso lo que tenía que hacer y yo me fui a dormir con mi abuela de 90 años. Con él era feliz, pero ahí no. Han oído ustedes, se casa, la llevan al dormitorio donde ella ha vivido de soltera. Viene ese hombre, se acuesta con ella. A ella, ni idea de lo que ha hecho, ni nadie le ha explicado nunca nada, como una cría chica que es. Cuando el hombre acabó, se levantó, se puso en sus zapatos y se fue a dormir con su abuela. Una abuela, sí, es verdad. Esa es la noche de boda, ¿qué les parece? Que lo suyo hubiera sido lo mejor que al llegar ella a la habitación de la abuela, se hubiera ido la abuela con el peru. Hombre, yo por seguir el peru. Ya. Un respeto, por favor, no penséis cosas que no... Bueno, yo creo que debéis prestar atención, os vamos a mostrar algo que tiene que ver con vosotros y que realmente creemos que es emotivo. Vamos a verlo. Hola mamá, pues nada, te mando este vídeo para felicitarte en este gran día. Te vas a casar ahí, espero que no podré estar, pero al menos así te felicito. Y me alegro mucho de que hayas encontrado la felicidad con Papo, que es un gran tío, que es genial. Y nada, a ver si ahora es lo mejor y que en este camino que habéis iniciado juntos, pues os vaya todo genial. Y con todos mis grandes deseos. Un besito. María, muchas felicidades, te lo mereces. Si alguien te lo merece, te quiero. No, no te queremos. No, no. María, que me alegro mucho. Mira qué sorpresa te estamos dando, para que podamos estar contigo ahí en este día tan importante. Muchos besos. Gracias, María. Gracias, tíntalo. Gracias, María. María, que muchas felicidades. Y que han sido un año muy bonito. Gracias. Que de pena, de alegría, de novela, de todo. Que me lo he pasado muy bien contigo en la piscina, en la playa y que no la voy a dar. Y para ti, Paco, y que seas muy felices. Y que se más felices. Y que vamos a vosotros. En fin, sí, por vosotros. Ella es la que se mueva por el drama, mi amiga. Gracias. Ay, mi hijo. Ay, eso no esperaba yo, mi hijo. Chiquillo, te angílízate y ya. No te pongas así. Ay, mi hijo. Pero no te pongas así, María. Llego mucho tiempo sin ver. María, la portuguesa. La gallamontas, Tafaro. A ver, va a entrar el servicio de maquillaje a domicilio. Ay, Dios mío. Por lo más grande, Dios mío. A ver, vamos a hacer una reestructuración de... A mí me pasa igual. Cuando se me corre el rímel, me da una rabia. Te lo digo de verdad, ¿eh? Qué rabia te da. ¿Cuántas veces me he encontrado el rímel en los tobillos? ¿Cómo lo hago? No lo sé. Me muevo mucho yo. Soy inquieto de por sí. Un aplauso para el maquillaje. Bien. Tú has ido a las bodas en Córdoba y te ha gustado verte aquí en el lugar de la novia. Cuando había una boda, estaba yo en la iglesia viendo la boda. ¿Por qué te gusta tanto? Porque era mi sueño, Juan. Siempre he soñado, yo qué sé, ir vestida de blanco, que me tiraron arroz. Y iba a salir por fuera al parque y me quedaba viendo la novia salir. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y con una pena grande dentro, y decía, ¿por qué a mí no me puedo pasar esa cosa? Siempre he soñado yo. Con eso, una boda en condición, como quien dice. A ver, público, levanten la mano. De las que quieren, ¿quién se casó en condición? El vestido blanco, arroz... Yo. Pues, mira, la mayoría de las señoras se casaron... Fíjate. Se casaron de blanco, aunque ahora las ven medio negras del cabreo que traen, pero... Ahí están, la mayoría. Fíjate. Y tú veías que toda la gente se casaba así, menos tú. No, yo no. Yo sé, esas cosas no eran para mí, que no tendré suerte en esta vida, pero era mi sueño. Bien. Sí. Pues, te voy a decir una cosa. Vamos a ponernos ya serios, porque la ocasión lo merece. Vamos a liar una a ser posible de las que nosotros denominamos pardas. Una ceremonia bonita en la que tú vas a ser la protagonista y es lo que vamos a intentar hacer ahora mismo. Para ello necesito, por favor, a... Boda Woman. ¿Está todo controlado? Sí. Hombre, claro, perdona. ¿Estás hablando con la mujer boda? ¿Cómo no va a estar controlado? Bueno, no, me falta un pequeño detalle, Juan. ¿Qué detalle? A ver, quiero que el público restante, es decir, todas las personas que ocupan en este momento la brada... No el sumante, el restante. ...sean tan amables de salir y que acompañen a Sara. Sí, porque hay un... Tenemos que encalar toda la pared aquella. Sí, sí, hay que encalar alguna cosilla, un pequeño detalle, que nos falta por controlar. Ahí ya va saliendo ese público que nos quedaba. O sea, que si ella quiere boda... No, es que María se merece una boda, como ella dice, para recordar. Y oye, una no se casa todos los días en televisión, ¿qué quieres que te diga María? Sí, correcto, ya, ya. Bueno, hay que hacer tres preguntas fundamentales. Hombre, importantísimo. María, ¿llevas algo nuevo? ¿Nuevo? Sí. Los zapatos. Los zapatos. Precioso, por cierto. ¿Llevas algo azul? No. ¡Uy! Espérate, le ponemos remedio ahora mismo. Cuando más le dices... José, ven por favor, nuestro compañero José. Ahí está José, que trae... Ahí está José, que trae... José trae una de sus mismas vidas. Y yo, que ya no tenemos público. ¡Una liga! José, eso si no le va a tomar, se la va a poner... ¡Y se la va a poner José en directo! Se lo puede poner para... Se le ha dicho que es una de sus ligas. No, esto se lo tendrá que... Pero ahora no. Ah, bueno. Aquí en directo. Ya lo voy a decir. Dios mío, qué miedo. Bien. Bueno, ¿y algo prestado? ¿Prestado llevas algo? Esta pulsera... La gargantilla, el pantagruel... Muy bien, todo. O sea que ya todo... Cumplimos todos los detalles para... Sí. Lo que dé la superstición. ¿Vale? Muy bien. Pues público, vamos a proceder a salir... Al exterior de nuestros estudios donde hay algo que yo no sé qué van a pensar cuando estas criaturas vean el movidón que hay ahí fuera. No anticipen, les tenemos que dar las felicidades porque, oye, esto de encontrar un amor, querer compartir y pasar la vida juntos, para el medio... Sí, eso es... Pero, pero... ¿No te gusta? ¿No te emocionas? Sí, me emociono. Venga, vamos. Venga, María, acompáñanos. No te emociono. Que vamos para afuera. ¡Cumpleaños! No, es una boda, Juan y medio. Es un cumpleaños. Mira la emocionada que está, que me dio el día, tiene que estar pendiente. Yo ya me lo he pensado. Bueno, a ver, ¿quién le acompaña? Oye, el sol me mata a mí. Oye, que hace un calor ahí fuera. Ahí, ahí, los novios. Ahí, del brazo, porque es una chica excelente. Cuidado con los desniveles, a ver si os desgraciáis el día de la boda. No. Y nosotros somos... Es una boda de estos, muy guapas todas. Tina, José, vení, ¿no? Oye, no hay nadie en el interior de nuestros estudios. ¿Y dónde se habrá ido el público? No te preguntas, Juan y medio. ¿Dónde está? ¿Dónde me lo habré llevado yo? Madre mía. Qué bonito, la música, la marcha. Vas haciendo el pasillo nucial, ¿eh, María? Sí. Cuidado con ese escalón. Cuidado. Y ahí está. Todo el mundo preparado. Ahí. ¡Viva los novios! ¡Viva! Gracias, muchas gracias. Pero ya te lo digo que... A mí me puede mucho. ¿A mí tú quieres también? Oye, me voy yo. Oye, yo tendré que estar en el altar. Vamos, vamos para el altar. Tengo que ir para allá. ¿Vosotros va a hacer ese paseo por ahí? Gracias. ¡Bravo! Ahí, ahí, girad para acá, mirad para allá. Aquí, que os vean. Un momento en que ella está llorando. Está emocionada. Nunca ha tenido una boda así, hombre. Ni la va a volver a tener. Esa es una promesa que le hacemos hoy. Lo que queremos es que la recuerde es toda la vida, María. ¡Mira! Están los dos muy emocionados. ¡Mira qué maravilla! ¡Mira! ¡Ven a la iglesia, castillo hinchable, María! Aquí están. Somos los más sorteros de la tele. Ahí estamos. ¿Quieres saltar, Juan? Antes de... ¿Qué? Eso, que si quieres saltar, que si querías probar el castillo hinchable. Bien. Público que están en sus casas, queridos herpanos. Hay que esperar a esta publicidad para casar a estas criaturas y tirarlas al castillo. ¡Viva! 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 Bien, público. Público que están en casa. Se observen cómo han venido de guapas las mujeres de Sevilla para acompañar, para dar el pésame a esta familia que hoy se casa. El pésame no. La felicidad, Juan y medio. Cuando te casas, deberían darte el pésame. Pero bueno... Todo lo contrario. Es verdad. Es un momento muy feliz. Contra esa persona, constata que esa persona es la que quiere pasar el resto de su vida. Bueno, constata o sí, constata. A ver, te voy a saber. Está feliz. ¿Quién está feliz? De compartir ese amor. ¿María está feliz? Por supuesto. ¿Te gusta la iglesia que hemos buscado, que no es iglesia, que es un castillo? Sí, sí, sí. No sirve, Juan, no lo destaque otra vez. Y saco está feliz y contento. Pero era ambiente, era colorido, ¿verdad, público? Claro, hombre. En esta tarde tan fresca. Por favor, pido silencio porque va a comenzar la ceremonia. Bien. Por el poder que me ha concedido Canal Sur, que como todo el mundo comprende, es ninguno. Hombre, algo, ¿no? Y la confianza que depositan cada tarde nosotros los espectadores de la tarde aquí. Ahora vamos a proceder al enlace de María y Paco. Sed todos bienvenidos, hermanos, familiares y amigos de María y Paco, a la ceremonia en la que se celebra, con la cual nos congratulamos del amor que ha surgido en esta pareja y que quieren compartir con todos nosotros. ¿Hay algo que debas añadir, Eva? Pues nada, Juan y Medio, que estamos muy felices, de verdad, de que por fin hayan acabado su soledad. Muy fresquitos también, pero es que tenemos el corazón calentito, orgulloso, contento, porque el amor así generoso está rendido a su fe. Y ella también, Juan y Medio. Es lo que siente uno cuando por fin quiere compartir el resto de su vida. Pero todo es necesario, de verdad, todo este empalagoteo, todo este rollo. ¿A que sí, señora? ¿A que es muy importante? Es muy importante, Juan, declarar el amor que siente uno por el otro. Eso es lo que uno siente. Vale, sí, venga, vamos al día que he prisa. Que hace calor. Venga, llegado. Que se derrite la tarta. Te pregunto a ti, María. ¿Aceptas recibir a Paco como compañero de vida y prometes serle leal en la prosperidad y en la adversidad que se apañe él solo en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo tanto como dure vuestro amor? Sí. Paco, ¿aceptas recibir a María como compañera de vida y prometes serle leal en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla tanto como dure vuestro amor? Sí. Muy bien. Eva, por favor, los anillos. Aquí estoy ya preparada. Muy bien. Que son exactamente iguales. Paco, repite conmigo mientras le pones el anillo. María. María. Desde hoy eres mi compañera. Desde hoy eres mi compañera. Contigo se acaba mi soledad. Contigo se acaba mi soledad. Muy bien, María. Ahora procedes a hacer el... Espérate que falta, está esperando el hombre el beso. Pero hay que esperar al otro anillo, hay que esperar. María, repite conmigo. Paco, si consigo meter ese anillo por esa mortilla que tienes por dedos, desde hoy eres mi compañero. Contigo acaba mi soledad. Contigo acaba mi soledad. Ya está, ¿no? Ya está. Ahora sí que os podéis dar un beso. Así porque... Bien. Un momento, un momento, por favor. Organización. Eva, tenemos arras. Sí, pero es que las tengo en un sitio un poquito complicado de sacar. Arrascayú. Aquí están. Ahora Paco, muy bien, le retiramos el ramo, que va a juego con la tarta. ¿Cómo hemos cuidado los detalles, macho? Ahí está. Él mueve las manos como si fuera un sorteo. Clic, clic. Te entrego estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir. Pásasela. Te entrego estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir. Muy bien. Bien, en estos momentos, con Eva aquí presente, todas estas criaturas que hoy nos acompañan los compañeros y ustedes en casa como testigos que ofician de esta manera, os declaro compañera y compañero. Podéis besaros. Bueno, si queréis, ¿esto cómo se ha abierto? Pero es que hay que abrirlo, Juan, porque si no se nos va a calentar. ¿Cómo se abre esto? ¿Habrá que celebrar? Esto, señora, ¿esto qué se hace? ¿Se le quita la... Ya esto, ¿no? ¿Esto cómo era? Juan y medio, esta novia quería una lluvia de arroz. Yo creo que se puede poner aquí delante. Espera. Ah, un momentito, un momentito. Espera, 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 un momento, un momento. Un momentito. Un momento, porque si le damos, entonces no podemos dar el champán antes, tenemos que hacerlo después porque le vamos a llenar la copa de arroz. ¿Cómo hacemos para que tomen el champán y que vayan para allá para que le vayan echar el arroz? No. Pues, Juan y medio, podemos ir brindando. A ver, vamos a brindar, primero, público, brindamos, dejamos aquí la copa. Esto que tú haces, así, así, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Esto cómo era? A ver, oye, estas cosas para el directo las tendríamos que tener... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, no se ha caído nada. No, 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 está frío, 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 como yo. Vamos a brindar por vosotros. Bien, vamos a... Oye, ¿esto se lo puede echar uno por la nuca? Sí, yo me lo voy a echar ahora mismo por la cabeza. Porque este amor dure toda la vida. Gracias, muchas gracias. Y que estéis compañeros, porque gracias a vosotros. Y que cumpláis mucho más. Muchas gracias. Yo lo puedo ver. Oye, qué bueno. Yo me lo estoy bebiendo con ganas. ¿Cómo es? Bien, público, atención porque, por gentileza. ¿Tenemos más? Sí, porque aquí pone María y Francisco. ¿Podréis ser vosotros estos dos? Sí, de verdad, como lo sé. ¿Queréis que saque lo que hay aquí en este interior para vosotros con motivo de vuestra boda? Sí. Bien, pues el Hotel Nazaríes. Cinco estrellas. Lujo total. Les invita a ir al hotel y además a disfrutar del circuito de spa, de agua, de masajes, de todo. Y esto ya lo quedas tú y ahora sí que espero que os podáis juntar. Y ese. ¿Y tú querías arroz? Fuerte. Pues esta lluvia de arroz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo disfruté muchísimo. Ahora vas a tener arroz con una decorada. ¡Gracias! ¡Sacúdete un poco la cabeza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A vosotros! ¿Lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? ¡Sí, mucho! ¡Sacúdete un poco la cabeza! ¡Ahí está! Porque si no vas a ayudar, madre mía. No, eso te tienen que peinar ahora después. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Pásate tú por el otro lado! Bueno, no, que ya se ha cerrado. ¡Ay! ¡Gracias! A ver compañeros, porque yo aquí no oigo nada, con todo el río. Pues sí, Juan, que tenemos adoración, ¿te acuerdas? Sí. Otra mujer que estaba muy mal sola. Bueno, hundida, totalmente. Tenía, quiero recordar, más de 80 años. Exactamente, 82 años, de Málaga. Y gracias a Canal Sur encontró a un compañero con el que es muy feliz. Bueno, Juan, que no para. Sí, pero es que él, perdona, ella duerme con otro. Sin embargo, el que está en la mesilla de noche soy yo. ¡Ay! Bueno, pues vamos a conocerla. Ahí van esas imágenes. Mujer independiente, dice de ella misma, ella se ve como una mujer aventurera, con una vitalidad increíble. Y atención, esta señora que ustedes ven en pantalla, no ha estado enferma nunca. Nunca. Nunca he tenido ninguna enfermedad, ni nunca me he operado de ninguna cosa. ¿Tú naciste dónde? Yo nací en la capital de Buenos Aires, en Argentina. Desde que empezó a trabajar, dice esta señora, que no ha parado, se fue 20 años a trabajar a Francia. Conoce, con 23 años, al que sería su marido. En un baile, era español, se unió al grupo de amigos con el que salía Adoración, y desde ese momento siempre estuvo pendiente de ti, hasta que comienzas a salir con él. Tu marido era muy bueno. Que si era muy bueno, pues yo terminaría los años con él, que se me murió. No, pero yo estaría hasta los... si vivía 90 años, con 90 años estaría yo con él. Os jubiláis en Francia, y os venís definitivamente a Málaga. Tu marido sigue trabajando en España, pero en un momento determinado, ¿le ocurre algo que los médicos no supieron encontrarle? Una cosa muy rara, que yo no sé lo que fue, ni nunca lo supe, ni los médicos tampoco. Se le quitó completamente la gana de comer, y empezó a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. No le tenía nada. Lo llevaba al médico, y no tenía nada. Y él venga a adelgazar, venga a adelgazar. Me estuvo así casi un año. No se podía mirar al espejo porque decía, este no soy yo. Falleció. Víctima de un infarto que nadie esperaba. Una vecina ha sido la que le animaba a todo, porque la llevaba a hacer gimnasia, natación, aprender a bailar. Esto dice ella, la ha sacado del agujero de la depresión en el que estaba. No quiere vivir sola. O sea, lo que quiero es que sea un hombre bueno, limpio, que no tenga vicios. Siendo viudo, mejor, pero si he divorciado ya de mucho tiempo, pues no me importa. ¿Soltero qué? ¿Eh? ¿Soltero no? Yo soltero no lo quiero. Nada. Un solterón no hace buenas migas ya. Que sean felices y que coman perdices. Porque, recuerden, duerme con uno y en la mesilla tiene la foto de otro. Hace ocho años que nos conocemos esta mujer y yo. Tengo la foto. Está de vuelta. No está sola. Esa mujer que recuerden dijo, cualquier cosa menos un solterón de esos asquerosos. ¿Se acuerdan, no? Bien, solo les digo una cosa. En la historia de esta tarde, con esta mujer en su historia, aparecen, les digo, las pirámides de Egipto. Aviones que no pueden cruzar porque hay problemas con los volcanes. Tempestades de arena. Egipto. Argentina. Argentina. ¿Y? ¿Ahí donde la ven? ¡Obama! No puedo decir lo de Obama todavía, hasta luego. Yo. ¿Pero tú le conociste, sí o no? ¿A Obama? No. No. En el barco. Pero no. Pero no digas más nada. Bueno. Porque si no, va a meter la pata. No, no, no meto la pata. Está perdida, digo, vamos a dejarla, no insistamos más. Ocho años llevas con este hombre. ¿Qué tal con Agustín? Maravilloso. ¿Pero ya os habláis? Claro que nos hablamos, no nos vamos a hablar. Ah, vale, vale. ¿Qué tal os lleváis? Muy bien. ¿Quién es más cariñoso de los dos? Los dos iguales. ¿Los dos igual? Los dos iguales. Bueno. ¿En el pueblo cómo ha encajado? Muy bien. Toda la familia adorable y los que nos conocieron. ¿Y encima de Salud? Muy bien los dos. Ninguno hemos tenido una operación ni ninguno hemos tenido una enfermedad mala. ¿Qué edad tienes para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando? Ochenta y tres. Somos de los antiguos. Como antiguos, por de los más antiguos. De los de la generación de los ochenta. Es que he querido que diga la edad para que ahora sepan todo lo que llevan estos dos por delante. Con la edad que tienen. Cuando todo el mundo dice sopita y buen vino y allí yo en mi casa y... No, no, van a hacer... Van a ver ustedes qué maravilla de vida. Llevaba dos años sola y decide venir y tú no le dijiste nada a nadie. ¿Por qué? Tanta vergüenza. ¿De verdad que te vean conmigo? No, porque me daba corte. ¿Por qué? Me daba corte. ¿Lo pasaste bien aquí o no? Bueno, muy bien. Ya ves, estoy aquí otra vez. Tiene una foto conmigo que dice... Yo parecía Florinda Chico cuando me traía. Es verdad, es verdad. No la encontré. Lo iba a traer y no la encontré. Bueno. Tu hijo aún no estaba viudo cuando viniste. Su mujer le avisó y te vio. Me imagino que se quedaría a cuadros. ¿Qué te dijeron tus amigas? Que había salido guapísima, que estaba muy bien. Todas se enteraron y yo no le dije nada a nadie. Como yo iba a la gimnasia, a la natación, éramos un grupo... Pues, todas me vieron. La una llamó a la otra. Mi hijo se enteró porque estaba la suegra viendo la tele. Y se lo dijo a la mujer y él me vio. Y todo el mundo se enteró y yo no le había dicho a nadie. ¿Ustedes se imaginan la cara que se le queda a la gente cuando ven a la abuela en el programa de la tele? Sin que nadie sepa nada. Bueno, en esa lista de llamadas que esta mujer recibe aparece un hombre de Rus, Jaén. Un viudo de nombre Agustín que ya le gustó por un detalle que ustedes dirán. Hombre, pues no tiene tanta importancia. Mucha importancia. ¿Te gustó por su voz? La voz. Me encantó cuando me llamó. Te encantó porque tú estás medio sorda y él hablaba alto. No, él hablaba muy alto pero la voz tan suave que tenía. ¿Te gustó? A mí me impactó. Dijo, este hombre es un hombre bueno. Te llamaba a todas horas. Me llamó cuando los hijos vieron la factura y dale, dale, dale y otra vez y otra vez y otra vez. Una factura así de grande de teléfono. Bueno, pues esta mujer hablaba con él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Para dónde vas? Y él le decía, pues mira, ahora me has pillado haciendo la comida. Ahora me has pillado al día siguiente haciendo la comida. Ahora me has pillado y dice ella, siempre comía lo mismo. Siempre comía lo mismo. El viudo que come, lo mismo. Sopa de noche, sopa de noche. Digo, siempre sopa. Él, como venía, estaba él solo. Bueno. Mucha sopa. Fíjense qué maravilla de gente. Llevan una semana en conversaciones, de conversaciones. Y dice él, mira, voy a aprovechar que va un viaje de las mantas pa' Málaga. Sí. Sí. Y entonces él va con el autobús de las mantas. Y nos vemos en la estación de los autobuses. Y os veis allí en la estación de autobuses. Él me conocía a mí. Pero yo no lo conocía a él. Y llevaba una mochila azul y un periódico en la mano. Bueno. Ya nos conocimos, nos hablamos. Ella lo vio un poco gordito. ¿Qué significa esto, público? Que... No. Piensen un poco. A ver. Que si lo vio gordo, ¿quién ha adelgazado los dos? Él. Él. Ocho kilos le ha quitado mi prima al otro. Ocho kilos. No le gustó. Lo vio gordito y dijo, a ti te pongo yo... Ocho kilos de barriga le quise. Bueno. ¿Era feo? Era guapo. ¿Más parecido? Para mí era bien. ¿Estaba retorcido? No. Estaba bien. Para mí era guapo y estaba bien y era bueno y lo tenía todo. Bueno. ¿Qué le dijiste tú a este hombre en la primera cita? ¿Yo la ciudad no la cambio? No, no. Yo para el pueblo no me voy. Tú puedes venir para la capital, para Málaga, pero yo para el pueblo yo no voy. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con los pueblos? Dile a la gente dónde has vivido tú. Porque yo nací en capital. ¿En capital? No. En Buenos Aires. Nací en la capital de Buenos Aires. Y después también estuve en Francia 20 años en París. En mismo París. Y que yo, que yo, que a mí el pueblo no me gusta. A mí no. Bueno. ¿Puede ser que ya desde el principio tú notaras que te gustaba mucho este hombre y que te enamoraras de Agustín? Pues claro. Pues claro que sí. Bueno. A los diez días ya estaba viviendo contigo. No. ¿Y no os habéis separado en ocho años? Nunca. Tenemos algunas rencillas algunas veces, como todas las parejas, y al final nos reconciliamos. Pero nunca nos hemos separado. A ver, que me ha dado yo una idea. ¿Hasta los ochenta y tres años están las mujeres dando guerra? Sí. Y más. Y más, ¿no? Sí. O sea que tenéis una pila especial, así metida en la espalda. Dura fe. Pero de las que dura y dura. ¿Dura qué? ¿Dura qué? A los ochenta y tres todavía hay... Esto es eterno, ¿eh? Quedan treinta y tres o treinta y cuatro de... Qué fuerte. Bien. Algunas señoras ya llevan más años haciéndolo. Me lo están contando aquí del público. Pero lo que estamos hablando... ¿Tu hijo qué dice? Porque tu hijo... Se lo presentaste... Mi hijo encantado. Lo quiere tanto... Que él te lo dirá ahora cuando venga. Dice... Lo quiere tanto como si fuera su padre. Pero diga la gente... ¿Cuánto tiempo lo tuviste durmiendo en otra habitación? Pues... Cinco o seis días. En una habitación aparte. Porque queríamos las cosas despacito. Hombre, muy despacito, ¿no? Que con ochenta y tres ya... Con ochenta y tres aún tenemos mucha vida por delante. ¿Qué crees? Bueno... Fíjense... Me dice... Ella insiste... Tiene ochenta y tres, pero cuando se conocieron tenía ocho menos. Y dice... Y estábamos los dos perfectos. Ahora ya el que quiera que piense lo que quiera. ¿Estabais los dos? Perfecto. Perfecto. Se ve que todo eso se comprobó. Dice que ella ya es de una generación que ya no hay este material. ¡No! Es verdad. Nosotros somos de los antiguos y nosotros... No nos envidian los de treinta, veinte... ¡Toma! Nada. Nada. No, no, si te envidian. Estas si te envidian. Eso que te pillas. Son bastante envidiosas las que han venido hoy, sí. Bueno... Si ustedes creen que exageramos con esto de que están muy bien y que se compenetran muy bien y que se encuentran como los jóvenes, sepan que han ganado hasta premios de baile. Claro. Yo un reloj, a él le gusta mucho el pango, yo un reloj y una bolsa así de cinco o seis kilos de caramelo. Y vamos al baile de Antonio Molina y todos los sábados. Pero, no solo vais al baile, os vais a un balneario todos los años a pasar unos días que está al ladito de Ruz. Ah, sí, tú lo conocerás, es el balneario de Canena, más bueno. Nunca olvidaré que yo me bañé ahí donde dice ella, en Canena, era yo un niño, salté con tanto impulso de una de las plataformas que había para saltar que me di con la de arriba. Y eso es muy divertido porque ya completamente desarbolado, caes en nada abajo y de ahí al agua. Y no se te olvidaba nunca, llevaba un huevo así de grande. De hecho, me localizaron en la piscina por el huevo. Pero es buenísimo, también es el mejor. Y ya llevamos unos cuantos años yendo. Que es muy bueno, el balneario de Canena, ¿cómo es? Buenísimo. Buenísimo. Que la conozco. Vamos a ver unas imágenes de ese balneario donde yo me bañaba, que me llevaba mi tío Manuel y la tía Lucía. Ya ven. Ya ven. Ahí están. Ahí están. Con los primos Manolo, José, Gregorio, el Chacho Antonio y Josefa. Fíjense qué maravilla. Ese chorro, ese chorro te quita toda la tontería. Mira la piscina. Ahí está. Eso te coge la nuca. Qué buenos son esos chorros, de verdad. Te deja como los chorros... ¡Del oro! Este público va a entrar en nómina de un momento a otro. El caso es que aquello va muy bien. Y empiezan a viajar. Primero empezasteis por España. Por España. ¿Habéis estado? En Benidón. ¿En Benidón? Ya cuatro veces. ¿En Asturias? En Asturias. Estuvimos en... En la Pilarica. Estuvimos en... ¿En las Canarias? En las Canarias. En todas las Canarias. En la Lanzarote, la Gran Canaria, Tenerife y todo. Porque público... Aprender, por favor, de las personas sabias, de las personas mayores... ¿El dinero para qué es? Para gastarlo. Para gastarlo. Es bueno tenerlo, también te lo digo. Pero... Que si por lo que sea tú has ahorrado y tienes tú... Tú lo que no quieres es juntar para que se lo disfrute otro. Yo ya he trabajado mucho y ahora yo... Para disfrutarlo. Bueno. Pero atención. Cumplidos los 80 años, esta señora decide que quiere ir a... Egipto. He ido. ¿Por eso? Hemos ido. Hemos pasado por el Nilo. Hemos estado en las pirámides. Hemos hecho... Un viaje que... Que nos queda ganas de volver otra vez. A ver si se arregla la situación. Ahora ya se está arreglando. Ya han... Ya han cogido un presidente. Ya parece ser que la cosa va bien. Ya estamos más tranquilos. En cuanto han cogido un presidente, se ha ido para la agencia de viajes. Estaba con un ojo en la tele y con el otro a punto de firmar lo de la agencia. Es que yo voy a aconsejo. Para mí ha sido el mejor sitio. Ya he estado en Brasil, en la Argentina, en París. Pero para mí Egipto me impactó. Tantas cosas que hay raras y bonitas allí que ver. Tú no has pasado miedo cuando vais en el avión camino de la visita que ibais a hacer. No sé si al Valle de los Reyes o a Bus sin Vela, donde fuerais. Y de repente os comunican que se va a volver al aeropuerto de origen porque hay una... Tempestad de arena. Una tempestad de arena. Público. Que no se ve ni el aeropuerto. Y llegamos a Seúl, a donde teníamos el hotel a las ocho de la noche. Y estábamos arriba, el avión parado. Y no nos daban entrada. Porque no podían aterrizar porque la tempestad de arena en el Seúl era. La tempestad de arena no veía el avión. Y tuvimos que dar la vuelta otra vez pa'l Cairo. Pa'l Cairo. Yo lo que quiero preguntarle luego a Agustín que en su vida había salido del pueblo. ¿Cómo lleva todo esto? No, no, no. Él no tiene miedo de nada. Yo creo que hasta si suben globos tampoco tiene miedo. Los dos cogía... No, no, no. Iban los dos cogidos de la mano y dice morir tan jóvenes. Iban los dos llorando. Con ochenta y tantos años. Pero siempre se quiere vivir. Bueno, los mayores del grupo erais vosotros dos. Éramos nosotros los más viejos. Y Obama era el guía. ¡Obama! ¿Eh? Era el guía. Ah, Obama era el guía. Me creí que era el otro. Era el guía. Me creí que era el guía. Era el guía. Se llamaba Obama como el presidente de América. Sí, sí, sí. Y nos cogió un cariño que no puede saber. Porque nosotros decíamos aquí... Hubo fiesta de disfraces. Se compraron chilabas. Se pusieron turbantes. Se subieron al barco. La liaron... Nos pintamos. Se pintaron bigote. No nos... Conocía nadie en el baile de los disfraces. Te lo has llevado a Argentina. A la Argentina. Han ido los dos felices a ver a la familia de ella. Y allí los dos se han resfriado como nunca. Porque fueron en invierno. Que no íbamos en invierno. Pero mi sobrino cogió un... Tuve un accidente y fuimos. Yo siempre iba en veranos. Yo estuve en Mar de Plata. Yo estuve en todo. Allí iba tres meses yo porque tenía mucha familia. Bien. Pues coge el avión. Va para allá. Y atención público. En Chile explota un volcán. Empieza a emitir cenizas a la atmósfera. Y el avión otra vez problemas. Tiene que hacer un recorrido. Ahí tienen ustedes imágenes del volcán Copahue, Chile. Allí, aquella que se ve allí es ella. ¡Ah! Míralo. Si es verdad. Mira, mira, mira. La que va en bicicleta por la nube es ella. No, que no. Eh. No, no. No se crean ustedes que es broma. Que en el avión por mitad del Copahue tuvieron que dar la vuelta. Y decían Chile, no le Chile. Me acuerdo perfectamente de ese momento. Tenemos un recorrido muy grande para no coger el volcán. Bueno, ¿cómo sería el recorrido que aterrizaron en el Cairo? ¿A lo que vamos? Sí. Él te ha enseñado su pueblo, has conocido a sus hijos, os quedasteis en Málaga. ¿Cómo ha sido y ahora en serio tu vida estos ocho años? Muy, muy feliz. ¿La convivencia qué tal es? Muy bien. Bueno. Hay que atender a su consejo, dice ella. Tienes que procurar buscar una persona que sea de tu mismo tipo, que le gusten tus cosas, para poder disfrutar de la vida. Mira, ha llegado el momento de conocer al compañero de esta mujer, Agustín. Quiero que piensen ustedes en un hombre de un pueblecito pequeño que tiene 86 años. Y de repente tiene que bailar, gana premios, se va para Egipto, esquiva un volcán, se vuelve para atrás por la tempestad, conoce a Obama, va por el Nilo, se compra chilabas, va a los balearios, vive en Málaga, él es de Ruth. En fin, ¿ustedes creen que puede haber más cambios en la vida de una persona que cuando se dice todo el mundo? Los mayores, tú a un mayor no los mueves, ¿no ves que tiene sus costumbres y sus manías? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora que entre Agustín, Agustín, hijo. ¡Aplausos! 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 No fallo ni un día, ni una hora ni un segundo. Más te vale, que no me enteres. ¡Eres los más grandes que Dios se ha entretenido en fundarnos en el mundo! ¡Bueno, ha dicho algo! ¡Aplausos! Ponte aquí con ella Todos los días de la tele Acá ni media Todos los días, todos los días, todos los días ¿Es verdad o no? Sí Pero entonces tú has visto este programa antes Yo lo estoy viendo todos los días Ah, vale Todos los días no fallo ni un segundo Porque es usted el mejor presidente Que ha habido en España Y que lo hay Presentador, presentador Presidente, estoy en ello Mejor presentador Hombre, pobre se ha trabado Normal Que lo mejor cae Los nervios Tú tranquilo, tú tranquilo Que lo comprendemos La gente puede en un momento determinado Sonreír con lo que sucede aquí Pero también comprende que el que viene por primera vez a la televisión Se sienta, tiene que hablar con todo el mundo mirando los focos Pues es normal que la gente se trabuque O incluso se equivoque Eso es normal Pues hoy, hoy vamos a recoger el premio Me han mandado a mí los compañeros que vaya allí a recogerlo Me alegro mucho Así que luego me toca irme a toda velocidad Si es que me voy Que también te digo A lo mejor me quedo Es que yo soy muy tiquismiqui Bueno Tú ves el programa desde el principio Desde hace muchos años Eres seguidor habitual del programa Desde que usted lo está diciendo Bueno Y Tú te vistes solo Sí Y te apuntaste al programa Sí Pero antes de venir tú Llegaste Y la viste a ella Sí ¿Por qué te gustó? Pues me gustó porque Muy guapa Y muy buena Para mí Y llamaste Y llamé Pero tardó Sí Un poquito Tardó un poquito Y cuando tardó como 15 días ¿Tú ya te habías pensado que no te iba a llamar? Yo tenía la cosa de por dentro Y así Si no me iría a llamar esta mujer tan buena Y que de buena no la había tratado Pero la fisionomía suya me gustó mucho Ah, mira que bien Y como me gustó pues Yo ya me pensaba que no la llevaba Y de repente te llamas ¿Y qué tal cuando te llamó? Cuando me llamó Pues me dio una alegría grande Muy grande Bueno ¿Qué pasó con el teléfono? El teléfono que cuando llegaron los hijos Y vieron Y dice Padre Digo ¿Qué? Dice Papá Y esto digo Si es que como yo soy el que tengo que pagarlo Nadie lo paga por mí Y es un deseo tan grande Pues Dice Ha hecho bien padre Ha hecho bien Es que llegó una factura No, si les digo la cifra no se lo creen 8.000 euros Antonio No, eso me lo acabo de inventar Pero a que mete miedo ¿Os habéis quedado 8.000 euros? No hombre, no Cuando Tú la conociste bien Pero me dicen que soñabas con ella Pues claro Muchas veces hacía así con la mano En mi dormitorio Yo creyendo que estaba a mi lado ¿Y no estaba? Y luego pues me quedaba desbajado Que no estaba Bueno ¿Qué te pareció cuando ya la viste en persona? Bueno pues cuando ya la vi en persona Parecía que había visto yo Que habíamos estado como si hubiéramos estado toda la vida juntos De lo que me Me aplazó 10 días Hiciste la maleta Y pa' Málaga con ella Y pa' Málaga con ella Y cuando llegaste ves la foto que tiene ella ¿Con quién? ¿Con quién estaba? Con Juan y medio Y dijo él O él o yo Decide Muy bien Pero explícame Eres un hombre de pueblo Un pueblo pequeño Yo conozco Rus Yo he ido todas las noches de verano Me iba al cine de verano Que había allí Que estaban películas buenísimas Andando desde Canena ¿Usted conocía a un señor Que le decían Dorma no es a costa? Claro No lo voy a conocer Era mi tío He estado trabajando con él ¿Qué fenómeno? En un cortijo Que le hice en Carderón Por acá al lado del río De donde está Pero escúchame ¿Qué tal te has adaptado a Málaga? ¿Eh? Málaga Mígui de primera Claro a lo pronto Es como el pájaro Que meten en la jaula Porque yo estaba Dividiendo Así un hombre del campo Siempre he estado Haciendo carbón vegetal Siempre en Sierra Morena Sí, eso es lo que quiero Que la gente sepa Por favor mentalícense Un hombre que ha estado En la sierra En lo más Espeso de la sierra Haciendo carbón vegetal En contacto con nadie Ni bares Ni postes de la luz Ni siquiera carreteras Caminos de herradura Y haciendo Y de repente A la ciudad A la ciudad Pero te adaptaste bien Pues ¿Tú habías viajado Mucho antes? Yo he trabajado Trabajado En los trabajos Esta en Barcelona Vale Cuando se metió Los cables Eléctricos subterráneos ¿Tú te habías bañado En el mar? Pues cuando Serví en Sevilla En caballería Sacunte Número 7 Bueno Que soy del 41 ¿Habías montado En avión? Nunca ¿Y qué tal? Como no soy alérgico A las alturas ¿Sabe usted? Pues por eso No me pasó nada ¿No eres alérgico A las alturas? No, no, no Yo no Yo iba en el avión Como si Dice que no se ven los coches Pero se ven como el puño Corre por la carretera Las carreteras Así de estrechas Como dos dedos Cuando va en la ventanilla Ha estado en Barcelona Valencia En la frontera con Portugal En Salamanca Pero a él le gustó Zaragoza Porque había muchos caballos ¿Y qué tal allí en Egipto? El desierto Las homias Las pirámides Hoy en Egipto Mire usted En Egipto Cuando llegamos Mis señores Y yo que íbamos Con el señor Este Obama Obama Siempre íbamos delante Siempre Delante de todos los jóvenes ¿Doce días? Salíamos corriendo Pon, pon Y siempre Pendiente a lo que decía Y estuvimos allí Doce días ¿Te gustó? Y me gustó ¿Y Argentina? A la Argentina Como nos fuimos en el invierno Ay, qué frío Pasamos allí Bueno No ha habido boda Pero ha habido anillos Pues sí Mírate ¿Estáis muy contentos? Se compraron cada uno Una sortija con el nombre Lo intercambiaron Sí, sí Ella Lleva mi nombre Y yo llevo Es muy triste Y siempre un respeto Un respeto Y estar acompañado Por lo más grande Que hay para la persona Bueno Pues llevan Ocho años Una vida Para ellos nueva Pero maravillosa En buena compañía Una vez más El programa demuestra Que no hay edad Ni hay límite Para que Una persona Deje de estar sola Y disfrute de la vida En compañía Todo esto Saben ustedes Arranca con ese número De teléfono 902 550191 Enhorabuena Y muchas gracias A los dos Un aplauso por favor Para ellos Aplausos 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 Bueno pues Muchas de las historias Que suceden en el programa Ya la han podido comprobar ustedes Comienzan cuando Alguien escucha La voz del otro O de la otra Empiezan a hablar Unos días Pasan las semanas A veces meses Todo se basa en la conversación A veces También se hace aquí En el plató De forma privada Y yo me estoy acordando De uno De esos encuentros El de Mercedes Y Frasquito Primero Vino él No tuvo suerte La lista de llamadas No le proporcionó En aquel entonces Compañía No perdió las esperanzas Y cuando Como Aconsejamos hacer Veía A alguna persona Que le gustaba Llamaba Deja sus datos Cabe la posibilidad De que esa persona Te devuelva la llamada Si no llamas Y dejas tus datos Es imposible Bueno Él De repente Vea una mujer A una mujer Que le gusta Y coge Y llama Vamos a recordar Ese encuentro Te llama Por la mañana Este hombre Con el que habías hablado Francisco Que hablaste Con él Y te agradó Ahí quedó la cosa Fue muy correcto Muy respetuoso Te llama A la mañana siguiente Te gustó Que te llamara Si Me gustó Estuve hablando con él Demostró interés Lo primero Hombre Y me gustó Su conversación Y Sus hijos viven en Barcelona Él está solo Sí Lo hace todo en casa Por lo visto Ha pasado un mes ¿Cuánto habláis? Al día Pues Él me llama Unas veces me llama Y otras veces lo llamo yo Unas veces me llama Por la noche O por la tarde Y otras veces lo llamo A mediodía Según me parece O tenga tiempo Así lo llamo Echame un ratito hablando Es muy correcto Dices que crees Que es el tuyo Ella dice Me va a agarrar de la mano Y nos vamos a ir Al fin del mundo Pero me ha gustado Porque es al fin del mundo Y también un poco Al mercadillo Sí Porque el otro día Lo llamé Y Lo llamé a su casa Y no contestaba El teléfono fijo Y entonces Como tiene el móvil Y también viene el móvil En la lista Digo Pues yo lo voy a llamar móvil Lo llamé al móvil Y entonces dice Ay ¿Qué pasa Mercedes? Digo Pues mira Que te he llamado a tu casa Y no me contesta Dice Pues yo he salido Hace un rato al mercadillo ¿Te gustan los mercadillos? A mí sí Me gustan también Mira dónde la tenemos Sentada La tenemos sentadita En ese banco Espérate que me ponga yo aquí Que ella no se asome Y no intente hacer una pirula Corre si pasa Siéntate Corre Ya me quito yo Para que el público Que está con el pescuezo roto A ver si lo vetó Ramo de flores Para empezar Se dan la mano ¿Los dos estáis mejor Desde que habláis? ¿Tenéis por lo menos Una compañía Una ilusión? ¿Sí? Público ¿Retiramos ya esa vampara o no? Sí Te estoy vigilando Antonio lo mismo va para atrás Que va para adelante Antonio A ver Rafa Ven aquí A ver si entre los tres podemos Eva ven un momento Por favor Pablo Carmen Por favor Tina Rocío Vení un momentito aquí A ver si A ver ¿Necesita un ejército? Sí Tina Echa una mano aquí El Carmen Venga Una, dos y tres Eustaquio ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿El banco? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquel día Se atrancó la mampara Y no había manera ¿Lo habéis visto? Joder, de verdad No se me olvidará nunca ¿Pero qué pasó Tras ese encuentro Entre Mercedes y Frasquito? ¿Se unieron? ¿Se fue cada uno por su lado? ¿Son dos desgraciados Cada uno en su domicilio? ¿O viven juntos En común Y disfrutando de la vida? Quien más sabe de esto Es Atención Una mujer Que para que se hagan ustedes Una idea Julia Roberts La dobla en las escenas peligrosas María Cápitas Mírenla Ahí está En todo su esplendor El público ha aplaudido Espontáneamente Buenas tardes, Juan Pues nos encontramos Mira, mira Qué risa María Cápitas Buenas tardes ¿Dónde te haya? Buenas tardes, Juan Pues me encuentro En la localidad sevillana De Cantillana En casa de Mercedes Donde se respira Mucho cariño Y mucha felicidad Eso se debe A que la cita En plató Salió muy Pero que muy bien Juan Así que yo creo Que lo mejor será Que te lo cuenten ellos Que están deseando saludarte ¿Pero están ahí? Mercedes Buenas tardes Buenas tardes La madre que os trujió A los dos Juan Qué bien vivís Bueno, Mercedes Que ya Yo no te veía Desde que nos citamos En aquel mercadillo Que estuvimos los dos juntos ¿Cómo lo pasamos aquel día? Ha visto Ha visto Lo bien que ha salido Bueno Ha visto Lo bien que ha salido Pero puede ser Me han dicho Que estás incluso Enamorada Pues mira Sí Lo estoy Ahora mismo Se te ha recolido Joder, me deja de piedra Bueno Me dicen que ya no te imaginas Tú la vida Sin este hombre Que tú sola Ya no podrías estar No Juan Ya no puede ser Ya me encuentro Me a gusto Me acompañé con él En fin Estoy Que he cambiado mi vida Al cien por cien Bueno Pero eso es lo que dice ella Que ahora mismo Vamos a ver Que dice Frasquito Que es la víctima Frasquito ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Muy bien Pues un doscientos por cien Totalmente Doscientos Tú te encuentras Mucho mejor Que cuando estabas solo Me encuentro muy a gusto Me encuentro muy bien Muy feliz Bueno Así que Mi vida ha cambiado Totalmente Bueno pues oye Que maravilla No publicó ver A los mayores Que se llevan así de bien Dime María Dime Porque sobre todo Mercedes no sabía Que Frasquito Había estado conociendo A tantas señoras Del programa ¿No Mercedes? No lo sabía Mientras no vine aquí Al pueblo Y una sobrina mía Me puso el internet Entonces fue cuando lo vi Yo tenía Le tenía dicho Que iba ahí A su casa A conocerlo Porque le temía La carretera Y entonces le dije Que no iba Porque no me gustó Así que Ya luego después Hablando otra vez Por teléfono Ya la cosa se vino Otra vez a su sitio Total Y fui yo A conocerlo Tengo entendido Mercedes Perdón un segundo Yo le quería preguntar Porque en un momento Determinado Tu hijo Que está en Inglaterra Te llamó Y te dijo Que te había visto En la tele Que te había visto Guapísima Y te dio un consejo Sí que es verdad Sí que es verdad Fue el primero Que me llamó Y me dijo Mamá Te he visto en la tele Estás preciosa Dice Pero lo único Que te digo Es que no eche cuenta De nadie Ni de mi hermano Ni de las vecinas Ni de nadie Tú haz lo que te mande Tu corazón Tu corazón te manda Que tú haces feliz Con ese hombre Pues nada Adelante Así es que la verdad Lo hice citar Como él me lo dijo Y me ha salido Estupendamente Pero Mercedes Tu hijo No te dijo Que en cuanto llegaras Os diréis ya El primer beso Bueno Pues sí Mira Llegué allí Estuvimos cenando Y cuando Terminamos de cenar Me dice Mercedes Yo quiero darte un beso Y yo le dije Pues mira Cuando tú quieras Y entonces Me dio un beso Y me gustó Arrabiar Así que De ahí en adelante Ya te lo puedes imaginar Y ese fue Juan El beso que sirvió Su unión Y ahora dice Frasquito también Que está muy Pero que muy enamorado De Mercedes ¿No Frasquito? Pues sí Estoy muy enamorado De Mercedes La verdad Me encanta Soy muy feliz Con ella Bueno María Tú eres una persona Que ha estado Como todas las compañeras Suelen hacer Con las parejas Que se forman en el programa Cada una de ellas Dijéramos como que A padrina Que está pendiente Tú has estado muy pendiente Del día a día De esta pareja Pues Juan Yo desde que he entrado Por la puerta De esta casa Parece que Mercedes Y Frasquito Llevan toda la vida Junto Cuéntame Pero lo mejor Será que veamos Cómo es su día a día Hola Buenos días Frasquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí vengo A veros Muy bien Mercedes ¿Qué? Mira que están aquí Los de Canazú Oh Yo tengo una costumbre Que a las ocho Estoy de punta ya Me preparo Con mis ciudades Y hago mi desayuno Y cuando lo tengo El desayuno hecho Entro a llamarla Hay veces que Se está levantando Otra vez Se sigue durmiendo Eso ya son las nueve y media Venga Levántate Levanta Yo soy un hombre Tú una mujer Nos ponemos Hacemos la cama Yo quito los cuatro platitos Que hay Y ya luego Después nos vamos A comprar Yo me gusta mucho La cocina Hay cosas que Nos ponemos los dos Porque a ella le gusta También cojina Porque De lo mejor que hay Para guisar Se queda solo Y yo muchas veces Le digo ¿Quién le habrá dicho A este hombre Tantas cosas Como tiene que guisar? A veces peleamos Le va a echar pimienta Así que yo No le echo pimienta Que al conejo No se le echan pimienta Y es No que sí Que se le echan pimienta Así que Entonces yo Tengo que se echar pimienta Y ya nos liamos Los dos A por fía Con la pimienta Es que mi cuerpo Estás hecho ya A las cuatro de la tarde Y yo también Dispierto Y no Ya puedo estar dormida Como Vamos Con pastillas No Que a las cuatro Ya tengo yo Los ojos abiertos Y ya estoy cogiendo El mando Así cuando ya sale Juan Empiezo Yo O yo a ella O ella a mí Yo Yo Hasta que me dispierta Hasta que no Termina el programa Yo nomás levanto Del sillón Por nada en el mundo La convivencia No te puedes Hacer una idea Que a mí me ha cambiado La vida De la noche A la mañana Yo me veía Con mucha tristeza Yo estaba Desolada No sabía Donde iba a ir Yo veía Todos los días El programa Y yo veía Que la gente Era muy feliz Pero Yo decía Yo como voy Que vergüenza Yo vi ahí Que dirán la gente Los días Semejacían Siglos Eso Por Dios Que hago yo Y ya dije Yo digo Mira Yo vi ahí A Juan y medio Que está Lo que Dios Quiere ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos dos meses En cada sitio Según Muspilla Algunas veces Estamos dos meses Y medio Cuando nos vamos ahí Pues nos lo tenemos Que llevar Le hace un sitio En el coche atrás Y le ponemos Las águas Con un chul plástico Y todo Nada más Para que respire Por la parte de arriba Y va con nosotros Pero claro Como me pone El radio Con cosas de flamenca Y para el meteo Y venga cante Y venga cante Y venga cante Por paro Y dice Bueno pues yo también Me encuentro con capacidad De cantar Y se pone a cantar Y llevamos dos radios Que hacemos Él no se encuentra a gusto Como no vaya conmigo Por ahí Y yo ya me he puesto De una manera Que no me encuentro a gusto Como no vaya Hacía carraíta Del brazo de Y ya vamos Para adelante Por posición La convivencia La llevamos Estupendamente Muchas compañeras Fantásticas Sí Vamos a gusto Porque la verdad Cuando se va a gusto Pues se va Todo echa para adelante Con un carrito Un bastón Y ahora va a agarrar Su marido Y va poco Estamos todos muy contentos Porque le hacía mucha falta Estábamos solas La da la vida La da la vida Después este hombre Muy buenísimo con ella La lleva a todos lados Lo acertamos muchísimo No, lo beso no falta Yo se me beso con aquel Yo la beso en la boca Porque es el beso Del amor No va a caer Médico ya No sabe Con ella algo Que me faltaba a mí Que me faltaba Y sí Pues que el refrán Que dice Se encuentra el segundo amor Yo creo que sí Bueno Es muy evidente Que no se han limitado A juntarse Sino que hay un cariño Verdadero entre ellos Les recuerdo 85 Y 88 años También eran ustedes Estas personas Que podían hacer Pero María Hemos conectado ahora Y de repente veo Esa habitación Llena de gente Incluso está el pájaro Pues Juan Habrás visto Lo guapísimo Que vienen esta tarde Nuestros protagonistas Y es que No es para menos Porque nos han pedido Que los cases a distancia Esta misma tarde ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que quieren que los casemos? Efectivamente Juan Quieren que esta tarde Los cases En directo ¿A distancia? ¿Un telecasamentero? Esto ya es un reto Para mí Muy bien Vamos a intentar Casarnos a distancia Esto sí que ya necesito Todo el poder De Canal Sur Y prepararme mentalmente Con esta pausa Y luego tenemos Boda a distancia Venga Hasta ahora Sonido de violines Y Eva aquí A la vuelta De esta publicidad Que si ustedes recuerdan Porque a lo mejor Se incorporan ahora Y no lo saben Pero es que tenemos A unas personas Que en la distancia Quieren que les casemos Ellos tienen rodeados De toda su familia Vestidos para la ocasión Guapísimos Con María Cápitas Que es la culpable De todo lo que ocurre En esta parte del planeta Yo tengo la culpa Sí, algo tienes tú Bueno, a ver Lo de la boda Iba en serio Así que tienes que estar aquí A mi vera Tú sabes que yo escucho boda Y tengo que estar Inmediatamente cerquita Para enterarme De todo lo que pasa Muy bien Yo no sé si Perdón, Frasquito ¿Ha sido tuya La idea de casaros? Pues sí Lo vamos a pensar los dos Ya hace tiempo ya Ya Iba a ser aquí No iba a ser aquí Y al final han dicho Pues me viene divinamente Que han venido a casa A ver cómo estamos Y ya aprovechen Qué bueno Muy bien Muy bien, muy bien Bueno, ¿ya está todo listo Para empezar o qué? Aquí está todo Más que preparado, Eva Tenemos la tarta El champán Los anillos Incluso curro Está aquí presente también Para que no se quiere perder Un detalle También lo vemos Bueno, pues entonces Oye, no hagamos esperar Más a vecinos Amigos y familiares Que están pendientes De esta De esta boda Por favor Así que María Tú vas a tener que Trasladar ahí Y hacernos llegar La voz de ellos Y comienza ya La primera boda Que se oficia A distancia ¿Saben ustedes? Esto es muy difícil Para mí Voy a tener que esperarme Más aún si cabe Y allá voy Por el poder Que me ha concedido Canal Sur Y todos los espectadores De la tarde De aquí y ahora Que como ustedes saben Es nulo Ningún tipo de poder Pero ahí va Vamos a proceder Al enlace De Mercedes Y Frasquito Mercedes Frasquito ¿Os habéis quedado Libremente En vuestra casa Para contraer Matrimonio A distancia Y ahorraros El viaje? Sí Sí, igual Bueno Mercedes ¿Estás segura De que es Frasquito El compañero Que tú andabas Buscando? Pues sí Ya se te quitó De la cabeza Aquello de Tarzán ¿No? Lo de Tarzán Lo dejas Y te centras En Frasquito Sí Frasquito ¿Estás seguro De que Mercedes Es la mujer Que tú estabas buscando? Mira Mira que si dices Que sí Te tienes que quedar También con el canario Ya lo sé Estás atentos Sí Es la mujer Que yo quiero Bueno ¿Prometes Quererla Y cuidarla Todos los días De tu vida? Sí Lo promete Mercedes ¿Tú prometes Cuidar de ese hombre? Pues sí Lo prometo Bueno Pues entonces María Tú que estás ahí Por favor Los anillos Aquí lo tengo Ahí Hay que darle Un anillo A Frasquito Para que se lo ponga A ella Con unas palabras Que le voy a decir yo Para que él la repita Y al revés Frasquito Repite conmigo Mercedes Desde hoy Eres mi compañera Mercedes Desde hoy Eres mi compañera Contigo Se acaba Mi soledad Contigo Se acaba Mi soledad Y ahora Mercedes Repite tú Conmigo Y le pones El anillo Mientras Frasquito Desde hoy Eres mi compañero Frasquito Desde hoy Eres mi compañero Contigo Se acaba Mi soledad Contigo Se acaba Mi soledad María ¿Tenemos Arras O la crisis Ha llegado Allí A Cantillana? Sí Las arras Las tiene La sobrina De Paqui Que se las va A entregar Ahora mismo Frasquito Atención al momento Arras Bueno pues Atención Todos los que estáis ahí María Traslada Esta frase Si hay alguien Que se oponga A esta unión Que le vayan Dando pomada Vale me da igual Nadie tiene nada Que decir de aquí ¿Verdad que no? Nadie se opone A la moda Muy buena La traducción De María Que no quiere Quedar mal Lo habéis visto Muy bien María Gracias Hay que asegurarse Esa unión María Muy bien Bien Con Eva Y con María Y los telespectadores Y la familia Y amigos que están ahí Yo os declaro Compañera y compañero Podéis besar Que bonito El arroz ahí Ahora Bien Ahí está Ahí está Hay mucha intensidad El momento beso A ver Frasquito Y Mercedes Atentos No sé si en estos momentos Todavía nos pueden oír Si no han perdido ya Los auriculares Pero si nos estáis oyendo Eva Quiere haceros entrega De un regalo Así es El nombre del programa Por supuesto El Hotel Nazaríes Os invita El Hotel Nazaríes Es un hotel de lujo Os invita Cinco estrellas Así es A una noche Y al circuito De spa Para Frasquito Y para Mercedes Que lo disfrutéis Y que seáis muy felices Masajes No sé si lo han escuchado Sí, sí Yo creo que sí Que tenéis una estancia En un hotel Para que lo paséis Estupendamente En Granada Hotel Nazaríes Cinco estrellas Para vosotros Para que lo disfrutéis Bueno María Muchísimas gracias Por esa conexión Por permitir Que estemos en directo Con esa gente Encantillana Que lo disfrute Todo el mundo Un beso grande Muchas gracias Buenas tardes Y enhorabuena Enhorabuena Buenas tardes Eva, yo me voy a actualidad Gracias Aquí estoy yo Con los invitados Buenas tardes Laura Señoras Buenas tardes Juan Bueno la tarde Hoy también tiene hueco Para contar historias Que nos parece Pueden ser de su interés Y les contamos En este caso Una familia Que lleva 14 años Esperando una indemnización Por un accidente laboral Que destrozó La vida De uno de sus hijos Y como se pueden imaginar Afectó Enormemente La vida de todos ellos De toda la familia Laura La historia de Juan Carlos Juan es tremenda Porque cuando tenía Tan solo 22 años Estaba trabajando Como muchos chavales De su edad En la obra Y de repente Se precipitó al vacío Y se cayó En la obra En la que trabajaba Desde una quinta planta Cayó junto a un compañero Y los dos se precipitaron Durante 17 metros Y finalmente Ese compañero Con el que él cayó Falleció Y Juan Carlos Estuvo 8 meses En coma profundo Y 14 meses Hospitalizado Aunque parezca casi un milagro Consiguió salir De todo aquello Con la ayuda De su familia Y de la gente Que lo quería Pero como pueden entender Como es lógico Y cuando más Cuando entiendan las secuelas Él quedó Convertido En un gran dependiente La justicia Le dio la razón A Juan Carlos Y a su familia Condenó al responsable De la obra A meterlo en la cárcel Y le ofreció Una indemnización De 711 mil euros Nosotros estamos Esta tarde En plató Con la madre Y con la hermana De Juan Carlos Porque aunque parezca increíble 14 años después De ese accidente Esta familia No ha cobrado Ni un solo céntimo De esos 711 mil euros Que harían que la calidad De vida de Juan Carlos Como pueden entender Cambiase de forma radical Con ese dinero Que lo hace Muchas cosas importantes En la vida A día de hoy Isabel Se llama la madre Y la hermana Las dos Isabel Para recordar Y poner en situación Hace ya muchos años Son 14 Pero a una madre Jamás se le puede olvidar Algo así Me gustaría que recordáramos Nos pusiéramos en situación Isabel De ese día ¿Qué día era? ¿Qué estaba usted haciendo Cuando se entera? ¿Qué le han contado Los compañeros? ¿Qué pasa allí en la obra? ¿Cómo fue ese día? Pues se fue un día Un 17 de mayo A las 4 y 5 de la tarde Fue ocurrió el accidente Hombre Yo estaba trabajando En aquel momento Mi hija también Mi marido también También estábamos Entonces llegaron Las noticias A las 6 de la tarde No había nadie Entonces hasta que no llegaron A encontrarnos en casa Para darnos la noticia Ya llegó un guardia civil Y dijo El accidente tan grande Que había tenido mi hijo Como estaba Yo me enteré un poco más tarde Porque mientras mi hija Y mi marido Se fueron para Málaga Pues claro Le dieron la noticia A mí me llamaron Me dijeron Vente para acá ¿Qué ha pasado esto? No me dijeron Que era tan grave lo que tenía Porque si no No fuera a llegar a Málaga Cuando me llegué Me encontré una situación tan mala Mi hijo no daba a nadie Un duro por eso Pero ¿Y qué le cuentan? ¿De qué pasa? A las 4 y 5 de la tarde Realmente ¿Qué sucede en esa hora? Sucede que mi hijo cae De una quinta planta Abajo de 17 metros Entonces pues ahí acude Ambulancia Acude mucho Mi hijo se salvó Porque gracias Se lo llevó el helicóptero Porque mi hijo Ahí tuvo toda la secuela Que estaba Fuentero No había por dónde cogerlo Estaba destrozado Estaba destrozado No había por dónde cogerlo Buenas tardes señora Por lo que les han contado a ustedes ¿Qué fue lo que falló? ¿Y qué es lo que ha quedado demostrado en los juicios? Pues ahí mi hijo Porque yo no estaba Ahí mi hijo dice que estaba Sujeto a un pequeño cinturón Algo así No sé En ese momento No había redes No había nada Ellos cayeron al vacío Porque no había ahí Nada Entonces Si llega a ver Unas redes Pues mi hijo Fuera ha tenido el accidente Por supuesto Porque accidente ocurre por todas partes Pero mi hijo Se fuera a partir O igual no le fuera pasado nada Ni a él ni a su compañero Ahí no había procesión De ninguna clase Entonces yo como madre Es lo que demandan ahora Exactamente Aunque está sostenido Dicen creen Por lo que cuentan los compañeros A un arnés Pero a una barandilla Que con tan poca estabilidad Que esa barandilla cede Los dos se caen desastresamente Llegándose un golpe Pues bueno Tan brutal como todo el mundo puede entender Una caída de 17 metros de altura Eso hace que el compañero de trabajo De Juan Carlos Fallezca en el acto Y que a él se lo lleven en helicóptero A un hospital En el que Isabel Cuando vosotros llegáis Los médicos ¿Qué dicen De cómo ha llegado tu hermana al hospital? Y el pronóstico no podía ser peor Nos meten a mi padre y a mí en una habitación Y nos dicen que Desde que ha llegado Hasta que llegamos nosotros Él tenía una esperanza De unas cuatro horas de vida Entonces como habíamos tardado Tanto en llegar Porque mientras la guardia Cien y nos localiza Estábamos todos trabajando Y todo Que probablemente Estaban quirófanos Porque la primera intervención Que le tienen que hacer Es estirparle el vaso Porque lleva una hemorragia interna Muy grande Pero la lesión más grande La tiene en la cabeza Porque tiene tres fracturas craniales Y un cóvulo Donde está una inflamación Tan severa Donde su cabeza Vaya la inflamación Es que eran dos cabezas en una Entonces Me dicen Que si me dejan pasar Probablemente puede que me encuentre un cadáver Y entonces Yo no era persona Yo quise echar la puerta De la UCI abajo Y yo decía que quería verlo Que él supiera Que su familia estaba con él El pronóstico era muy malo Decíamos Tremendo Cuatro horas de vida Tan solo Y él consigue sobreponerse a eso Pero no solo a eso Sino que Comienza un periplo En el que Cuando hablábamos con Isabel Con su madre Decía Es que los médicos Siempre me lo daban Como desahuciado Nunca nadie contó Con que hubiera posibilidades Reales de vida De sacar a aquel niño Adelante Y el tiempo lo demostró Porque no fue fácil salir de ahí ¿Cómo empieza ese proceso de UCI? 25 días en UCI Cuando lo sacan de la UCI Precisamente porque creen ya Que ni siquiera hay nada que hacer ¿Cómo es todo ese proceso? Es que él estaba roto entero Era traumatismo cronencefálico Pelvis Brazo Piernas Cadera Es que estaba Todo Estaba cogido con alfileres Es que era entubado entero Era tubo Desde arriba Hasta abajo Bolsas por todo el lado O sea Es que es lo que me decían los médicos Es que si no es una cosa Es otra Es que era todo Todo Esa es su caso Hemos dicho ocho meses En coma profundo Y hablábamos con Isabel Pero una madre Los hermanos La sangre siempre tira Uno Los médicos me dicen Que mi hijo no va a salir Pero yo le veo Día a día Esas pequeñas cosas Que observa alguien Que está Más creían que estábamos locos Nos decían porque Hombre lo veían tan mal La realidad era la realidad Mi hijo estaba muy mal Pero claro Una como madre Y yo como familia Una que Se agarra lo que haya Yo tenía una fortaleza Dentro de mí Que yo decía Pues mi hijo está muy mal Pero mi hijo va Dios me va a asumir Pero mi hijo va a salir adelante Va a salir Yo tenía mucha fortaleza De que mi hijo saliera adelante Entonces hemos puesto Muchísimo empeño En todo esto también Y hemos estado luchando ahí Pues de decírmelo Llévatelo A un hospital que hay Que la Cruz Roja No sé si puedo Sí, porque me gustaría Perdóneme señora Que dijéramos que tenía Una de las úlceras Le llegaba al hueso Exactamente Fiebres de mar de 40 Exactamente Y lo trasladan a otro hospital Ya con la condición Prácticamente de desahuciado Exactamente Vamos a llevarlo allí Para que Sí, sí, para que ahí ya termine Los días Ocho meses Goma Intubado Sí Pero ustedes comienzan A ver gestos Hay algo que Les mueve a la esperanza Exactamente ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la vuelta De Juan Carlos A la vida de nuevo? Juan Carlos No es que despertara En el momento Juan Carlos fue Día a día Pues hoy hace una cosita Otro día hace otra Nosotros Nosotros observamos Todo lo que hacía Pues a lo mejor Hoy ha tosido Otro día a lo mejor Mucha cosita Por ejemplo Para que la gente se situe Un día bostezó Exactamente Un día bostezó Y yo como estaba Veniendo a todo Pues yo aquel día Me acerco a la garganta Y yo le digo al médico Mi hijo tiene la garganta En rita Y me dice Uy, usted como sabe Que su hijo tiene la garganta En rita Digo, porque mi hijo ha bostezado Y yo le miraba la garganta Y le vi a la garganta roja El médico se quedaba Porque era Cosa que hacía él Nosotros estábamos Pequeñas señales Pequeñitas señales Minúscula Pero claro Ellos llegaban Lo visitaban Y se iban Nosotros estábamos Y nosotros Nosotros me decía Imposible que su hijo Y como empieza a tener Estos pequeños detalles Estas pequeñas reacciones Deciden trasladarlo A otro hospital Para iniciar una rehabilitación Porque ya exactamente Ya lo ve ahí Una fisioterapeuta Entonces ve que está Haciendo pequeños Cosas Entonces dice Este chico Parece ser Que este chico Quiere luchar Quiere salir Bueno, para empezar Quiere comer Bueno, eso Eso por supuesto Eso es lo primero Nosotros empezamos Porque nosotros decíamos Que no le dieramos nada Porque se le podía ir al pulmón Porque estaba su cosita En el pulmón puesta Muy abierta ya de tanto tiempo Pero nosotros Como abría la boca Nosotros intentamos Meterle un poquito manzanilla Un gusanito Y hacía Nosotros decíamos A los médicos Mira usted ya esto ¿Cómo hace? Sí, lo hace Total Entonces ya empezaron Ellos a darle allí papillas Para que Empezaba a ver Que comía Pues sí señor Y porque se pierden El reflejo de tragar Es que está Con un bebé Pero con un cuerpo adulto Entonces Pues ya eso La verdad Entonces cuando allí Ya le daban papillas Y le daban Cosas que iba un poquito Pues yo cuando iba A mi casa a ducharme Yo en ese entremedia Hacía la comida para él Yo se la molía muy bien Verduras, frutas De todo lo que pillaba Y yo se la llevaba Entonces cuando mi hijo Empezó ya a tragar La comida esa Y a coger fuerza Porque mi hijo Se quedó muy delgado Muy delgado Entonces mi hijo ahí A recuperar un poquito De peso Como llevaba Como llevaba Mucha vitalina Coger salud Coger salud Mi hijo de ahí empezó Cada vez mejor 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 Hasta hoy en día Los médicos no lo creían No, no lo creían Que hubiera conseguido La madre que coma Y la madre que no me lo van a entender Porque la madre no lo conseguía Tenemos secuelas Nosotros vamos ahí A observar lo que vosotros Diceis Digo, si Venga usted y lo es Y decía Pues que lleváis razón Es que era imposible Porque es que Yo lo entiendo Mi hijo estaba muy mal Mi hijo tenía muchísimas cosas Era normal Pero una madre nunca pierde la esperanza Hay que luchar Pero llega el momento En el que hay que llevarse A su hermano a casa Y ¿Cómo han sido estos años Y cómo está él hoy? Hoy día está estupendo Para cómo estaba O cómo podría estar Dentro de su gravedad Y de su secuela ¿Vale? Porque él es una persona Con una minusvalía Bastante grande ¿Vale? En su cabeza Pero él no se podía mover de la cama No, no, no Él estaba tetrapléjico Era el típico niño Ni comer, ni moverse Ni levantarse Ni lavarse Tú a él lo sentabas Y él se le caía la cabeza Para adelante Badeaba O sea, había incluso Que sostenerlo Incluso más raro Porque es que lo dejabas así Y se le caía para adelante La cabeza Sí, bueno Me diste un vegetal Lo que pasa aquí Entonces nosotros Empezamos como con una terapia Como con un bebé Hacer inventos Yo hice inventos Para mi hermano Yo le compraba Unos puzzles a mi hija Y digo Pues estos puzzles Los voy a hacer más grandes Porque su Claro, la mano de mi niña Es pequeña Pero la mano de mi hermano Es una mano Además es un tío Grande, alto Pues hacerle unos chapocos Un abecedario A leerle el periódico Todos los días A buscarle colores Para enseñar el arco iris A enseñarlo Y entonces hubo un momento Que a mí me dijo ya Que lo estaba tratando De la seguridad social Que mi hijo no avanzaba más Y yo lo llevé un día Ya no le ve más Porque vi que no era suficiente Lo que le hacía Entonces yo digo Pues este Yo voy a conseguir Yo me busqué un fisioterapeuta Perdón No me sale Fisioterapeuta Que consiguió Que se levantara de la cama Particular Exactamente Y consiguió Sacármelo de la cama Dice usted que el fisioterapeuta Fue el que consiguió Arrancar de la cama A Juan Carlos Como es lógico Un profesional Tiene que pagarle Durante más de 7 años Que lo ha tenido Y yo quiero saber En una economía normal Pero bueno Siempre hablamos de Lo que golpea a la familia Psicológicamente Pero económicamente Si hoy en día Uno le da para lo normal Si tiene que sacar Para profesionales privados En una casa normal ¿Cómo se hace? Pues sacando De lo que tiene Porque yo lo que tiene Usted trabajaba Y se tuvo que venir Yo tuve que dejar mi trabajo Exactamente Yo tuve que dejar mi trabajo Y dedicarme a él Porque yo ya no he vuelto A trabajar más Yo estoy dedicada a él Porque él Le han roto su vida Sus clientes Desde padre Tenemos que decir Que ha conseguido Bajar a la calle Aunque vive en un segundo Sin descensar Pero Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo No tiene memoria No Él le dice las cosas Y a lo mejor Tiene captación De unos 10 minutos ¿Está? O sea Recuerda cosas Que han sucedido Antes 10 minutos antes Él está ahora En una fase Donde le están viniendo Como imágenes Laxu De su pasado ¿Vale? Pero ahora Captación de memoria Tiene 10 minutos A los 10 minutos Se le olvida Pero como una persona Tan alegre Tan risueña Pues Por ejemplo La parte izquierda Que es la que tiene Más afectada La mano No consigue todavía Abrirla Está pendiente De una operación Sí Han dicho ustedes Que no podrá ser padre No puede comer Ni asearse sola No, no, no Que va Después de todos estos años Sí, sí, sí Decíamos Para conseguir Todo lo que se ha conseguido Aunque ella no quiera Entrar en eso Es difícil En una economía Porque su marido Está prejubilado Es lo que le ha quedado Es una pensión pequeña Tenerse que venir De un trabajo Viviendo en un segundo Sin ascensor Imagínense para alguien Tan joven 22 años Y lleno de vida Cuando no puede Bajar las escaleras Es que ahora Gracias a Dios Él poco a poco Y con esfuerzo Sube y baja Pero mi padre La prejubilación Le ha costado Porque había que subirlo Y bajarlo Con una silla Entonces La prejubilación De mi padre Es su salud Porque se lo ha dejado Para bajar mi hermano Y subirlo Para dejarlo encerrar En una habitación Con una silla Mi hermano Es un tiarrón Un 80 Donde lo hemos alimentado Bien Y ahora el tío Está bien Está fuerte Y eso se nos podemos Para no dejar Una persona Encerrar en la habitación Porque entonces Ya es que te lo cargas Ustedes denunciaron En su día El encargado de la obra Por considerar Que no se habían cumplido Las medidas De seguridad Exigidas ¿Qué determinó La justicia? Nosotros denunciamos A la empresa ¿Vale? Y la justicia Determinó Denunciar a esa persona Que tenía ese cargo Fue condenado a Fue condenado A dos años de prisión Pero si no hubiese tenido Antecedentes Pero es que esa persona Tenía antecedentes Y hay un fallecimiento De una persona ¿Vale? Y lo que está pendiente Le tuvo que cumplir Dos años Dos años de prisión Eso y el dinero 711.000 euros Que no han recibido No, no Ni un céntimo Ni nosotros Ni la familia Al contrario Sacando para llegar Donde hemos llegado Pues pagando abogados Y pagando cosas Porque para llegar Hasta Supremo Prácticamente Hemos llegado Eso hemos movido Mucho Esa indemnización Laura ¿Por qué no se le ha pagado A esta familia? Nosotros teníamos Todas las dudas Que probablemente A ustedes ahora Les surjan Y hemos podido hablar Con el abogado De esta familia El kit de la cuestión Está en el mismo año 2000 Dice el abogado Que casi el mismo día Del accidente De Juan Carlos Esa misma empresa Se disuelve De forma ilegal Vende lo poco que tenía Porque dice En aquella época Con el boom inmobiliario Cualquiera que tenía Algo de dinero Montaba una constructora Sin ningún tipo de garantía Porque esa constructora Está demostrado En el juzgado Que no tenía Ni el seguro obligatorio De responsabilidad civil Ni un seguro específico Para las obras No tenía nada Y bienes a su nombre Tampoco tenía casi ninguno Se demuestra que se disuelve De forma ilegal Para no tener que pagar Y cuando esta familia Acude al juzgado De lo mercantil Número 2 La justicia le da la razón Y establece esa indemnización ¿Qué ocurre? Que esa empresa Está extinguida Está extinta Y no tiene bienes Dice el abogado Si fuera una persona Es como si estuviera muerta Y yo no puedo reclamarle A un muerto Por eso el Tribunal Supremo En este tiempo De burbuja inmobiliaria Decidió Con muchos antecedentes Que ahora No solo se le podía reclamar A las empresas También A los administradores De esas empresas O sea Usted es administrador Y está ganando mucho dinero En este burbuja inmobiliario Pues si no hace las cosas bien ¿Cómo administrador Se le va a poder reclamar? Eso es lo que dice el Supremo Y eso es lo que ha hecho esta familia Le reclamó a la administradora Que era la esposa Del hombre que estuvo en prisión Y la administradora Reconoce esa deuda ¿Qué ocurre? Que la audiencia provincial de Málaga Cuando ellos recurrieron Dice el abogado Parece ser que no se ha leído La documentación Y ahora me piden Que le reclame A la empresa ¿A qué empresa? Dice el abogado Si es una empresa Que ni siquiera tengo un domicilio Al que enviarle una carta Si es una empresa Que ha desaparecido Por eso esta familia Ha reclamado El Tribunal Supremo Que es donde estamos ahora mismo Su abogado Tiene mucha confianza En que esto prospere Porque dice Yo me he apoyado En toda la sentencia previa Que hay del Supremo Por lo tanto Esto ya ha pasado Por la burbuja inmobiliaria Por desgracia Y el Supremo Y el Supremo sabe muy bien Qué hacer en estos casos Confía en que le den la razón Pero hablamos de seis meses O un año Mínimo Por lo tanto Pues estaríamos hablando De quince años después Del accidente de Juan Carlos Sin cobrar Ni un céntimo Pero por el momento Además A lo único que se le puede Agarrar a esta familia Es a un bien Que tiene esa administradora Que es un chalet En una zona Que vale cuatrocientos mil euros Eso será lo máximo Que esta familia puede obtener Por lo tanto Le faltarían siempre En cualquier caso Trecientos mil euros De desendenización Que no van a haber Entonces yo pido Que algún juez O alguien me escuche Si me puede echar una mano En solucionarme Esto Pues que me lo haga Porque yo he recurrido Hasta donde he podido llegar Pero no Me da la razón Pero nadie Nadie se hace cargo Entonces yo quiero Que alguien Se haga cargo Porque yo estoy buscando No para hoy Para un futuro Para mi hijo Porque el día Que su padre Y su madre faltan Mientras que nosotros vivamos Lo tiene todo Pero el día Que nosotros faltamos ¿Qué? Entonces yo estoy luchando Por él Por un futuro Para él Para el día Que nosotros faltamos Si él tiene que tener Una casa adecuada Para él Donde él pueda estabilizarse bien Eso es lo que estoy luchando Porque eso es de él Eso es un accidente Eso ha sido de él Entonces yo lucho por eso Yo quiero justicia Yo quiero justicia Para mi hijo Si le tienen que dar Sondinización Que se la den Pero que me ayuden Porque ya he llegado Hasta aquí Porque es que no puedo más Es que hemos tenido Que solicitar la justicia No puedo más Yo de él He pedido la justicia Gratuita también Para que me echen la mano Porque es que ya Y algo que nos sorprendía También Isabel Y que nosotros desconocíamos En este caso Van a intentar quedarse Con un chalet De la administradora Que vale 400.000 euros Pero nos decía el abogado Si la administradora llega A no tener ese chalet A una persona Que le ocurra Un accidente Aunque le cueste la vida Si la empresa No tiene para pagar Las víctimas Se quedan sin nada Hubieran cobrado 0 euros Su pensión de por vida Que le da el Estado Y no tiene derecho Mi hermano Me imagino que un trabajador Tiene sus derechos ¿No? Estaba asegurado Él estaba trabajando Él estaba en condiciones Haciendo su trabajo ¿Qué pasa? Que es que ya Se queda así Entonces ¿Qué clase de derechos Tiene el montoso Los trabajadores? Pienso yo No sé ¿No hay nadie Que se haga cargo? Es que eso me parece Una injusticia Lo que se está haciendo Con mi hermano Yo creo que es una injusticia Por eso quiero Alguien que me ayude A solucionar Esto es que lo necesitamos ¿Vale? Es que depende De que él siga avanzando ¿No? ¿Qué pasa? ¿Lo dejo ya ahí En una cama empotrada? Estoy consiguiendo Porque le doy lo suyo Para que mi hijo Tenga su logotera A menos de que en una vivienda O en una primera planta Que pueda salir solo A la calle Y pueda desenvolverse Y con sus cosas Puede tener su fisioterapeuta Su logopera Todo lo que necesite Pero que alguien Que nos ayude A esta indemnización Que le pertenece Que es suya Creo que ha quedado bien claro Es lo que pedimos Estamos aquí Con la intención De que ustedes puedan Trasladar este mensaje A quien Exactamente A quien se sienta capacitado Para ayudar a esta familia Muchas gracias Por haber estado con nosotros Le dan un saludo cariñoso De nuestra parte Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y a programa Por echarnos la mano Y que alguien nos ayude Por acompañarnos Por estar con nosotros Son gente luchadora Y positiva De la que nos gusta A nosotros tener en el programa Y que sé que se van a alegrar De una noticia Que yo tengo que dar Antes de que nos marchemos Porque no quiero que se olviden Que en el día de hoy Juan y medio ahora Se tendrá que marchar Corriendo a Madrid Porque tiene que ir volando Porque tiene que ir volando A la entrega De los premios Iris De la Academia De la Ciencia Y la Televisión Son los premios Que cada año Esta academia Dedicada A premiar a la gente Importante Y que sabe mucho En la televisión Decide dar Y este año Como no podía ser De otra manera El premio Iris Al mejor presentador De televisiones autonómicas Es para Juan y medio Por la labor Que realiza No solo en el programa De la tarde Sino también En el programa De los más pequeños En Menuda Noche Ha dicho la academia Que estos dos programas Menuda Noche Y nosotros Son dos programas únicos Yo que tengo compañeros En Menuda Noche Sé que están encantados De trabajar con Juan Nosotros Es distinto Porque es cada día Cada día Cada día Por lo tanto Los nuestros Más orgullosos Más orgullosos Y más cercanos todavía Juan Enhorabuena Sé que te tienes que ir corriendo Yo no sé A ti no te hace falta Pero te has preparado Ya el discursito Este que hay que dar No sé si hay posibilidad Para el discurso Yo llevo apenas 50 folios Pero no es No hombre no No creo que nos dejen Ni ver Estamos muy contentos Juan Yo estoy muy agradecido Ya saben Ustedes Yo insisto Me dice todo el mundo Vas de humilde Modesto De verdad les digo Es que a mí me dan El trabajo De un montón De decenas de personas Trabajan Para que luego salga yo aquí Y haga el tonto un rato Y entonces lo pasemos Todos estupendamente Pero hay detrás Tanta gente Tanto esfuerzo Tanta imaginación Tantas horas Madrugones Viajes Mucho coche Y eso es lo que de verdad Hay que valorar Y tener en cuenta Además de que Esta cadena Y esto lo digo No me duelen prendas No hay otra cadena Que haya apostado Por las personas mayores Y por los niños Como lo ha hecho esta cadena Porque no hay ninguna No Lo digo de corazón Las tardes El programa de mayor duración No me ve en la tele Según qué cosas Y está tu hijo delante No El nuestro es para pasarlo bien Y he de decirles Que el último fin de semana Han sido líderes Toda la semana Este programa De la tarde Pero cuando llegó Menuda noche con el viernes Pues resultó Que también fue líder Ganando a todas las demás cadenas Esto en un mundo Tan competitivo Como es el de la comunicación Y la televisión Es algo muy difícil Estoy muy orgulloso De que los andaluces Escojan estas opciones De televisión Frente a otras Que sinceramente Me gustan menos Son estupendas Pero me gustan menos Así que muchas gracias Sabes que te quieren Que la pregunta eterna Pero este hombre Es igual, igual, igual Que sale por la tele Esperando como si fuéramos A contar algo Que pasa en la televisión Que por detrás Fue distinto Ya lo saben Que es igual o mejor Qué bonita Qué bonita despedida Muchas gracias Muchas gracias Laura Gracias señoras Gracias público Un público que ha estado De bodorrio Que ha estado De la gana Y les dejamos Con compañero veterano Ahí está la gente Presidente de Andalucía Directo Adelante compañeros Muy buenas tardes Amigos Bienvenidos a Andalucía Directo En los próximos minutos Vamos a recorrer Andalucía De punta a punta Y para empezar Vean la historia Que han protagonizado Las hermanitas De los pobres de Málaga Las que ayudan A los pobres Estaban en las últimas No tenían Ni para papel higiénico Se les ocurrió Mandar un whatsapp Y pedir ayuda A través de las redes sociales Y miren lo que ha pasado Necesita Este mes Leche Papel higiénico Y toallitas Para los abuelos Todo aquel que esté interesado En colaborar Puede llevar Dichos productos Directamente al asilo Y dejarlos en la portería En una llamada Ha respondido Yo que sé yo No puedo contabilizar La cantidad de gente Que ha venido Pero es un continuo Ya han visto un poco rato Mandaron un whatsapp Y el mensaje Ha ocurrido Como la pólvora Tanto que los malagueños Han respondido De forma masiva Las hermanitas De los pobres de Málaga No tienen palabras Para agradecer Tanta ayuda En unos minutos Lo van a contar Aquí En Andalucía Directo En este programa En el que Hemos recogido hoy Esta polémica En un barrio sevillano Escuchen Si antes eran los gorrillas Ahora es la zona azul Los vecinos de Bami En Sevilla Enfrentados por la llegada Del parquímetro La polémica Está servida Enseguida comienza Andalucía Derecho